Saludos cordiales, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio donde crearemos nuestra página web profesional sin complicaciones, muy fácil y con miras a alcanzar grandes objetivos en el mundo online. Si estás pensando en emprender o ya tienes un negocio, sea físico u online, es muy importante tener presencia en línea a través de un sitio web profesional. Profesional quiere decir, además del diseño impactante que podemos crear, que vas a tener una herramienta a sí mismo profesional que te ayuda a promocionar tu empresa, conseguir más clientes y por ende más ventas. Te voy a guiar paso a paso para crear una web profesional compatible con cualquier dispositivo, con un panel de control fácil e intuitivo y un panel de administración de contenido donde sin complicaciones podrás administrarlo fácilmente. Con esta guía crearás tu página web profesional, fácil y de manera económica, con el proveedor adecuado, confiable y seguro. En la descripción de este video vas a poder encontrar la información más actualizada de este tutorial junto con todos los enlaces y recursos mencionados. También en el primer comentario, por supuesto. Nosotros como dueños de negocio necesitamos herramientas profesionales, que sean un soporte para nuestro emprendimiento. Por ello, jamás te recomendaré aquellas páginas supuestamente gratis que no cuentan con las herramientas suficientes y si las tienen, el costo es muy alto para utilizarlas. Por eso te voy a recomendar algunos proveedores confiables, seguros, con trayectoria, con altas calificaciones en sistemas de opiniones, reconocidos en el mercado y lo más importante, yo los utilizo desde hace 13 años sin ningún problema. Lo utilizan también mis estudiantes y mis clientes. Además, tienen una promoción extraordinaria por Black Friday que lo puedes aprovechar hoy mismo. Pero no te preocupes si miras este contenido en otro momento porque estos proveedores siempre tienen excelentes descuentos, precisamente para que comiences tu proyecto en internet. Una cosa que quiero destacar es que en la descripción también te dejo un regalo. Entra al enlace de recursos de mi página web y podrás obtener 20 plantillas de Elementor profesionales completamente gratis. Y con ello también podrás aplicar al proyecto que vamos a crear a continuación. Sí, para continuar con la guía, definamos tres aspectos importantes. El dominio, el hospedaje y la plataforma o gestor de contenido. Brevemente, el dominio es la dirección electrónica de tu negocio. Punto. Que a propósito viene incluido gratis por un año en cualquiera de los hosting que te recomendaré. El hospedaje es donde se aloja el dominio y los datos de tu sitio web. Por ello, es importante que tengamos un proveedor profesional, porque de eso depende la seguridad de nuestro sitio web, además de soporte 24-7. La plataforma. Para nuestro caso, utilizaremos uno de los mejores gestores de contenido y el más popular, precisamente por su versatilidad. Y además es gratis. Se llama WordPress. Pero vamos a hacer una diferenciación. Vamos a utilizar WordPress.org y no WordPress.com. Te preguntarás por qué no WordPress.com. Sencillamente por los precios. Y por qué no tienes la libertad y flexibilidad de construir tu web a tu medida. En cambio, con WordPress.org, que ya viene gratis y preinstalado o instalado en los mejores hosting que te voy a recomendar, tienes la libertad de trabajar en tu proyecto a placer. Bien, entonces, dicho esto, comenzamos esta guía completa paso a paso para crear una página web profesional. Antes de comenzar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un gran like, compartas esta información, me des tu valiosa opinión, si tienes preguntas, sugerencias, comentarios, porque recuerda que Internet es para ayudarnos mutuamente. ¡Comenzamos inmediatamente! Quiero aclarar que el hecho de hacer una página web no es solo cuestión de instalar una plantilla, hacer los cambios necesarios y ya, para nada. Tener una página web significa comprender todo el entorno web en el que nos manejamos y entender todo el proceso que vamos a ver para tener éxito con tu sitio web. Porque una página web debe servirnos para crecer como empresa, para vender más, para posicionar nuestra marca y no solo un simple requisito, una página web no es un gasto, es una inversión, sabiéndolo administrar. Para crear una página web profesional, atractiva y vendedora, tenemos que adquirir un hosting de alto rendimiento. Te tengo seis propuestas irresistibles. Te recuerdo que en cualquiera de estos hostings, y de acuerdo al plan que escojas, viene con la posibilidad de crear muchos sitios web y subdominios o de manera ilimitada, cuentas de correo electrónico, certificado de seguridad SSL y muchos otros beneficios que tú ya los observarás. La primera, Hostinger. Muy económico, especialmente si tomas un plan por cuatro años. El precio se congela por este periodo y además puedes aplicar nuestro cupón de descuento Negocio Start para obtener aún mayor descuento. Su panel de control es muy fácil de utilizar, muy intuitivo y si quieres revisar todo sobre Hostinger, te invito a que observes el enlace superior derecho de tu pantalla o también en la descripción te dejo el link. La segunda es SiteGround. Asimismo, es un hosting de alto rendimiento, ideal para proyectos mayores. Te dejo el enlace en la descripción con el cupón Aplicado. Y si quieres saber más sobre SiteGround, asimismo te aparece el enlace o está en la descripción. La tercera, DreamHost. Hosting profesional y rendidor. Puedes hacer clic en el enlace de la descripción. Viene con el cupón de descuento activado. Recuerda y aprovecha las promociones por Black Friday. Nuevamente, si miras este contenido en otra fecha, no te preocupes porque siempre hay descuentos especiales para los seguidores de Negocio Start. La cuarta es HostGator. Muchos lo condenan, pero creo que es importante saber utilizar un hosting y no manipularlo de manera inadecuada. Llevo 13 años con este hosting sin ningún problema, así que es una gran opción. El cupón Aplicado en la descripción. La quinta web empresa. Tiene una promoción Black Friday fantástica. Aprovechala para crear tu página web profesional. Fácil. El cupón asimismo Aplicado en la descripción. La sexta es Elementor Hosting, que por supuesto viene con el plugin de pago Elementor Pro, ideal para páginas web profesionales. Si deseas revisar cómo crear una página web profesional dentro de este hosting, mira el enlace en la parte superior derecha de tu pantalla y, por supuesto, en la descripción. Aún así, si no has podido ver ninguno de estos enlaces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo adquirir tu hosting y el dominio en el proveedor donde crearemos nuestra página web profesional el día de hoy. Nos vamos a Hostinger desde nuestro enlace. Si te aparece en inglés, no te preocupes. Lo puedes cambiar a español de tu país. Si no está tu país, anda a Español España. Y por la moneda tampoco te preocupes que siempre aparecerá en tu moneda local o, finalmente, en el checkout. Escoges el plan que más se adapte a tus necesidades. Te recomiendo este si quieres avanzar y escalar. Como te dije, el descuento se mantiene por cuatro años si decides escogerlo. Luego llenamos nuestros datos, los datos de pago. Luego, aplicamos el cupón de descuento Negocio Start y, como ves, obtienes aún mayor descuento. ¿Te imaginas? Apenas estás pagando 40 dólares cada año durante cuatro años. Ten en cuenta el valor de la renovación después de cuatro años. Pero, perdóname, en cuatro años estás totalmente consolidado con tu negocio, que incluso podrías escalar a otro plan. Te recuerdo que este valor podrían cobrarte en otro hosting, pero solo el primer año. O incluso menos, pero solo el primer año. Bueno, y una vez completado este paso, vamos a nuestro hosting. Te recuerdo que todo lo manejan a través de tu correo electrónico, así que no hay ningún problema. Nos logueamos, como en cualquier otra plataforma. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a Dominios. Sí, y aquí podemos precisamente obtener el nuevo dominio o también transferir un dominio existente. Sí, muy fácil. Entonces, pinchamos en Obtener un nuevo dominio. Sí, y aquí podemos ingresar precisamente el nombre de dominio que tienes pensado. En este caso, por ejemplo. Y simplemente buscamos. Y mira, está disponible. A nosotros no sale este valor porque tenemos ya otros dominios. Tenemos ya una cuenta desde hace muchos años atrás. Y por supuesto, siempre nos va a salir un valor porque asume que queremos comprar otro dominio. Pero en tu caso, no te va a salir este valor porque recuerda que el dominio viene completamente gratis durante un año. Sí, aquí hay una cosa que te quiero mostrar. Bueno, y el proceso es simplemente sencillo. No sigues los pasos y eso es todo. Aquí también hay algo que te quiero mostrar. Es que este hosting es espectacular. Ahora viene ya con inteligencia artificial. Y por ejemplo, si nosotros escribimos quizá esto mismo, veamos qué sucede. Y fíjate, nos da algunas ideas de qué dominio podemos conseguir. Por supuesto, están disponibles y simplemente podemos solicitarlo. Como te había mencionado, aquí en nuestro caso nos sale un valor porque ya tenemos algunos dominios. Ya tenemos la cuenta durante muchos años. Entonces a ti no te va a aparecer ningún valor porque recuerda que tu dominio es gratis. Pero eso es todo. Continúas los pasos. Sí, y el proceso es muy sencillo. Sí. Y una vez que tengas ya tu dominio registrado, sí, luego te van a pedir algunos datos. Tú simplemente los llenas, registras a tu nombre, que es muy importante. Y luego de ello nos vamos y nos dirigimos hasta sitios web. Sí. Y acá en sitios web nos dirigimos. Aquí obviamente te va a salir solamente este recuadro. Nosotros tenemos ya porque tenemos algunos proyectos aquí. Y simplemente pinchamos aquí donde dice crear o migrar un sitio web. Entonces nos aparece esta página donde también tenemos algunas opciones muy importantes. Mira, podemos directamente crear una tienda online. Podemos crear un blog. Podemos crear un sitio empresarial. Podemos crear un portafolio o también otro tipo de sitio web. Sí. O si no, simplemente tú puedes omitir esta experiencia personalizada. Pero, como siempre lo he dicho, sí, y no me cansaré de decirlo. Sí tenemos las herramientas necesarias para que nos faciliten la vida. ¿Por qué no utilizarlas? ¿Verdad? Así que vamos en este caso a crear un sitio business. Y aquí asimismo podemos migrar un sitio web o también crear un nuevo sitio web. Sí. En este caso vamos a crear un sitio web. Y aquí tenemos dos opciones muy importantes. Esta es con la que vamos a trabajar, que es WordPress. Pero también Hostinger viene con su propio creador. Y además con inteligencia artificial. Sí. Es un creador fantástico y que tú lo puedes utilizar con esta herramienta fantástica, que es la inteligencia artificial, por supuesto. Sí. Asimismo, muy fácil de construir. Pero, en nuestro caso vamos a utilizar WordPress y seleccionamos esta opción. Vemos que todo esté correcto. Este es nuestro idioma, Español España. El administrador, el correo con el cual te registraste en Hostinger. Pero si quieres tú lo puedes cambiar. Y asimismo colocamos la contraseña. Y simplemente damos en continuar. Y podemos inmediatamente añadir estos plugins. Por ejemplo, este nos ayuda muchísimo a controlar la analítica de nuestra página web. Es espectacular. Conectas con tu Google Analytics y realmente te puede dar estadísticas. Muy, muy, muy importantes. Y es gratis también. Sí, es gratis. Tiene su versión de pago, por supuesto. Pero la versión gratis es bastante interesante. OptinMonster, que es para construir tu lista de suscriptores. Lo podríamos utilizar. Pero, en este caso, no lo vamos a hacer. Porque vamos a utilizar otro tipo de herramientas. AlliOne SEO, si vamos a utilizarlo, es un plugin fantástico para el posicionamiento de tu sitio web. WP Forms también es un plugin fantástico para crear formularios de contacto. Así que ese también sí lo vamos a dejar. En nuestro caso, vamos a utilizar Elementor. Así que nos sirve de una manera fantástica. Te animaría a que utilices Elementor Pro. Por supuesto, que es un constructor espectacular. Donde puedes crear sitios web fantásticos. Pero con Elementor podemos hacerlo en su versión gratuita. Así que no te preocupes. Si queremos ya una tienda online directamente, podemos aplicar este plugin. Pero no lo vamos a hacer. Y en este caso, por ejemplo, si nosotros ya instalamos Monster Insight. Ya no deberíamos instalar este plugin de Google Site Kit. Porque aquí ya tenemos todas estas estadísticas. Pero, más bien, yo te animaría a utilizar este plugin. Porque dispone de todos los servicios que tiene Google. Sí. Así que podríamos más bien utilizar este y ya no este. Porque no tendría sentido utilizar dos plugins que prácticamente hacen la misma función. Es decir, obtener las estadísticas. Y este, obviamente, como es de Google. Google viene ya con las estadísticas directamente de todos sus servicios de Analytics, de Search Console. En fin. Sí. Así que, por ahí, entonces, lo vamos a dejar y continuamos. Y mira, podemos también utilizar inmediatamente cualquiera de estas plantillas. Sí. Por ejemplo, de Astra, de Ocean WP. También de Cadence, que también es una plantilla o un tema sensacional. Podríamos utilizar cualquiera de estas. Pero, en nuestro caso, vamos a utilizar Elementor. Sí. Así que, sigue mis pasos. Y damos clic en saltar. No necesito una plantilla. Y aquí tenemos algo fantástico de Hostinger. Tenemos ya la automatización para la creación de texto con inteligencia artificial. Y mira, nosotros podemos colocar aquí el nombre de la marca. En este caso. Sí. Ese va a ser, a manera de ejemplo, nuestra marca. Sí. Y la descripción. Una descripción que hemos colocado. Entonces, fíjate lo que ocurre cuando nosotros damos clic en continuar. Y aquí tenemos que elegir el dominio. Por supuesto, a ti te aparecerá el dominio que has registrado. En nuestro caso, nos aparece otro dominio. O si queremos también comprar un nuevo dominio. Y simplemente pulsamos en seleccionar. Y tú verás la magia que ocurre una vez que se instala WordPress en nuestro sitio web. Vamos a mirarlo con otro dominio que habíamos comprado anteriormente. Para que puedas observar cómo va trabajando Hostinger y la inteligencia artificial en nuestro sitio web. Seleccionamos. Y está trabajando el hosting en instalar WordPress sin ningún inconveniente. Incluso de manera automática ya se instala el certificado de seguridad SSL. Y muchos otros complementos necesarios para que trabaje muy bien WordPress en este sistema de alojamiento web. Y lo tenemos. Fíjate, podemos ya editar el sitio web inmediatamente. O podemos ir al panel de control para administrar el sitio. Vamos a ir al panel de control de Hostinger. Para que puedas observar lo fácil que es. Lo intuitivo. Y aquí está entonces el panel. Muy sencillo de trabajar. Tenemos aquí ya algunas funciones. Podemos también activar los recordatorios de caducidad de tu servicio a través de WhatsApp. De el sistema de mensajería. Lo podemos activar ahora o luego. Lo vamos a activar luego. Aquí tenemos los detalles de tu hosting. El dominio. El email. Que obviamente todavía no lo hemos creado. Las copias de seguridad. Aquí está el administrador de archivos. La base de datos. En fin. Como te puedes dar cuenta es muy muy fácil. En el menú de la izquierda. Podemos observar la vista general de WordPress. ¿Cómo está nuestro sitio? En cuanto al núcleo. Aquí ya tenemos el famoso HTTPS. El certificado de seguridad SSL. Podemos también colocarlo en modo de mantenimiento. Todavía no vamos a revisar esto. Ya cuando estemos en WordPress. Revisamos. Para que tú te des cuenta cómo hacerlo también. Tenemos ya este sistema de caché instalado. Sí. Que es uno de los mejores. LiveSpeed caché. También Object Caché. Está asimismo instalado. Sí. Desde este panel puedes borrar tu caché. Tenemos ya el certificado SSL activo. Y podemos también instalar otro WordPress. Por acá. Por ejemplo. Tenemos ya creada la base de datos. Y aquí está. Algo realmente extraordinario. El CDN. Como te decía. O CDN. Sí. Y viene ya activado automáticamente. Sí. Esto es fantástico. Definitivamente. Sí. Puedes deshabilitarlo si quieres. Si deseas utilizar un servicio externo. En fin. Y aquí algunas funciones extraordinarias. Por ejemplo. La comprensión de imágenes a WebP. Sí. Mira. Tenemos aquí. Esta función. Minimizar archivos CSS. También. Lo podemos activar. Que es muy importante. Minimizar archivos de JavaScript. Es muy importante todo esto. Optimizan. Lo que significa el sitio web. Y optimizan también tu entorno de hosting. Para utilizar menos recursos. Como te había mencionado. Recuerda que es un plan compartido. Y entonces. Si utilizas menos recursos. Si tu entorno web. Hosting. Sitio web. Y todo ello. Está optimizado. Vas a utilizar menos recursos. Y no vas a tener ningún problema. En lo que tiene que ver con tu cuenta. Sí. Eso es muy importante. Mira. Por acá tenemos la optimización de imágenes inteligentes. También. Sí. Podemos dejarlo como estaba. Recomendado. Si te recomiendan. Es porque es el formato adecuado. Son los porcentajes adecuados. Son otras funciones espectaculares. Que ha ido incorporando Hostinger. Por eso. A mí me fascina también este hosting. ¿Por qué? Porque se va actualizando. Al ritmo de hoy. Sí. Va teniendo otras funciones. Que precisamente. Las necesitamos. En un entorno. Y en una vida tan instantánea. La que vivimos. Entonces. Necesitamos todas estas funciones. Por eso. Yo te recomiendo. No te recomiendo. Porque simplemente. Se me ocurrió. No. Te recomiendo este hosting. Y asimismo. Los otros que te he recomendado. Porque tienen todas estas funciones. Y todos. Estos. Servicios. Que realmente. Nos van a ayudar muchísimo. En nuestro proyecto. Créeme. Créeme. Sí. Vamos a guardar los cambios. Vamos entonces a administrar. Nuestro email gratuito. Y aquí. Podemos crear. Nuestra cuenta de email. Simplemente. Damos clic. Y listo. Lo tenemos. Y creamos. Fácilmente. Y ya tenemos. Sí. Tenemos ya nuestra cuenta. De correo electrónico. Y por supuesto. Podemos ya configurar. En. Para las aplicaciones. Y dispositivos. Podemos. Configurar. En Apple Mail. En Outlook. En Thunderbird. En Gmail. U otro. Sí. Es muy importante. También esto. Por ejemplo. Si nosotros. Queremos configurar. En Gmail. Para nuestro dispositivo. Igualmente. Podemos. Seguir estos pasos. Te comento. Que una de las cosas. Que podemos hacer. Dentro de nuestro panel. De Hostinger. Es por ejemplo. Actualizar. A la última versión. De WordPress. Sin necesariamente. Tener que acudir. A abrir nuestro sitio web. Abrir el panel. De control de WordPress. Sino que. Dentro de Hostinger. Podemos hacerlo. Sí. Por eso. También me encanta. Este hosting. Y por ejemplo. Aquí. Simplemente. Hacemos clic. Y procedemos a actualizar. Y con ello. Se actualiza. Desde nuestro panel. Sin ningún problema. Sin ninguna novedad. Sí. Esta es la última versión. De WordPress. Al momento. 6.4.1. Si más adelante. Tú observas. Este video. De aquí a unos. No sé. Tres meses. Cuatro meses. Verás otra versión. En fin. Pero. El procedimiento. Me imagino. Que va a ser el mismo. Solamente cambian. Las versiones. La esencia. Es la misma. Sí. Y por acá. También podemos. Revisar. Otras funciones. Cuál es su estado. Para que nos podamos. Dar cuenta. De cómo está. Nuestro sitio web. Si todo está seguro. Y la recomendación. Que nos. Pueden brindar. Si en caso. De que suceda. Alguna situación. Verdad. Así que. Es un panel. Realmente intuitivo. Es un panel. Que nos ayuda muchísimo. A que nuestro sitio web. Vaya de la mejor manera posible. Ahora. Si por alguna razón. Tú quieres utilizar. Un subdominio. Y no tu dominio principal. Simplemente. Vas a la administración. De el dominio. Verdad. Vamos a gestionar todo. Y nos vamos. En este caso. En nuestro caso. Hasta este dominio. Le damos en administrar. Vamos a gestionar. Tu plan de hosting. Si. Y aquí buscamos. Precisamente. En la sección dominios. Vamos hasta subdominios. Y aquí creamos el subdominio. Nosotros ya creamos un subdominio. Precisamente. Para guiarte. En esta capacitación. En el hecho. De crear tu sitio web. Con wordpress. Finalmente es lo mismo. Subdominio. O dominio. Son sitios web diferentes. Pueden complementarse. De acuerdo al proyecto. Pero pueden ser también. Muy diferentes. Muy diferentes. Si. Así que aquí. Escribes tu. El nombre de tu subdominio. Y lo creas. Si. Si es que tú quieres trabajar. Solamente. En tu subdominio. Que finalmente. Como te digo. Es un sitio web diferente. No hay ningún problema. Lo que vamos a estudiar. Y lo que vamos a. Capacitarnos. En estos próximos minutos. Es en el hecho de crear. Tu sitio web. Con wordpress. Tu página web. Con wordpress. Perfecto. Bien. Una vez que ya has creado. Tu subdominio. Nos vamos. Una vez más. Hasta. Wordpress. Aquí en este apartado. Nos vamos. Hasta vista general. Y aquí. Obviamente. Te va a aparecer. El dominio. El dominio principal. Si tú ya has creado. Un subdominio. Entonces. Pinchamos. En el subdominio. Y aquí. Por supuesto. Tienes que instalar. Wordpress. Desde aquí. No. Desde. El apartado. De sitios web. Como habíamos. Iniciado. El recorrido. Anterior. Si. Como lo habíamos. Hecho. Anteriormente. No desde aquí. Porque aquí. Solamente se instalan. Lo que es. El dominio principal. Entonces. Tienes que hacerlo. Solamente. Desde acá. Como te enseñé. Hace pocos minutos. Si. Aquí se instala. Si. O detecta un wordpress. Si es que ya lo tienes instalado. Pero. Obviamente. No lo tenemos. Así que vamos a instalar. Desde aquí. Wordpress. Cuando es un subdominio. Si. Fíjate que te estoy mostrando. Estas opciones. Te estoy. Brindando. Muchísimo conocimiento. Que no lo debería hacer. Porque. Obviamente. Esto. En muchos casos. Lo hago solamente. En los cursos de pago. Pero. A mí me gusta. Compartir. Muchísima información. Lo que yo sé. Para que tú puedas. Tener la facilidad. De montar tu sitio web. De tener. Tu negocio online. A propósito. Si quieres tener. Si quieres conocer. A profundidad. Cómo crear. Un negocio digital. Puedes. Observar. El enlace. En la descripción. Para que puedas. Ir. Directamente. A la página. A la página de ventas. O directamente. A la página de la plataforma. Para que puedas. Suscribirte. Y puedas. También. Adquirir. Este curso. Que te va a ayudar. Muchísimo. 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 En lo que significa. La creación de tu negocio digital. Y ahí te explico. También. Con lujo de detalle. Todo lo que es. Hosting. Todo lo que es. Wordpress. Porque siempre es importante. Conocer. Es que esto es la base. De tu negocio digital. No puedes. Dejar a un lado. Esta base. Del negocio digital. A ver. Y aquí quiero también. Compartirte una situación. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Que piensa que solamente. Tener una página en Facebook. Ya. Tiene su negocio digital. Y eso. No es así. Permíteme decirte. Que eso no es así. Es una. Es una parte. Nada más. Si. Eso es. Es la punta del iceberg. Nada más. Si. Tú puedes tener tu página en Facebook. Tú puedes tener tu página en Instagram. En TikTok. Pero eso es una parte. Es una parte. Si tú quieres realmente crecer. Y quieres. Llegar a objetivos muy grandes. Tienes que tener tu hosting. Y tu dominio. Tienes que tener tu página web. Bien estructurada. Y tu plan. Y con ello. Y con ello. Se construye un plan. De marketing. Bastante importante. Que te va a dar. Una llegada impresionante. Y vas a alcanzar objetivos grandes. Pero si solamente. Piensas que. Con tener tu fanpage. Y nada más. Me parece que no vas a poder. Alcanzar. Grandes objetivos. Eso sí. Créeme. Entonces. Ahora. Vamos a instalar. En este caso. En este caso. Lo que es. Wordpress. Y por supuesto. Le damos. El título del sitio. De qué trata. Nuestro proyecto. Para nuestro ejemplo. Hemos escogido. Coffee Plus. El email. Vamos a dejarlo como está. El nombre del usuario. En este caso. Vamos a cambiarlo. Colocamos la contraseña. Todo está en orden. Siguiente. Aquí obviamente. Es la última versión. Nuestro idioma español. Te recomiendan esta opción. Lo dejamos ahí. Y procedemos a instalar. Se tomará unos minutos. Y mira. Ya está instalado. Y nos devuelve al panel. De la administración de Hostinger. Que es muy fácil. Como te habrás dado cuenta. Pero también ya puedes ir directamente al panel de la administración de Wordpress. Aquí se genera la base de datos. Aquí hay copias de seguridad diarias de acuerdo al plan que hayas escogido. Sí. Nosotros tenemos este plan. ¿Verdad? Y aquí también te sugiere. Por ejemplo. Ya tenemos igualmente el certificado HTTPS. Muy importante. Y aquí. Por ejemplo. Ya te recomienda instalar algunos plugins. Asimismo. Mira. Te recomienda lo que habíamos visto anteriormente. Sí. Entonces te recomienda la Edispeed Caché. Que por supuesto lo vamos a instalar. Porque es uno de los mejores plugins de caché. Eso va a hacer que tu página sea lo más rápido posible. Sí. Conjuntamente con otro tipo de recomendaciones. Y de técnicas que debemos utilizar. Para que tu página pueda cargar rápido. Y por supuesto se vaya posicionando. Sí. Entonces instalamos. Mira que fácil. Podemos hacerlo desde aquí. Pero también podemos hacerlo desde el tablero de Wordpress. Precisamente. Sí. Tenemos también Object Caché. Que es una función asimismo recomendada. Que ya viene predeterminado la activación. Sí. Y tenemos el certificado como te había mencionado. Podemos también instalar. Asimismo. Al I1 CEO. W Performance. Este no. Y este tampoco. ¿Verdad? Entonces instalamos. Listo. Ahora este también. Y listo. ¿Verdad? También algo muy importante. Es la última versión de PHP. Que en este caso es la 8.2. ¿Y cómo lo podemos revisar? En nuestro tablero fácilmente. Nos vamos hasta avanzado. Y nos vamos hasta configuración de PHP. Y fíjate. Estamos con la última versión. 8.2. Que también es muy, muy, muy recomendable tener la última versión. Para que el sitio también vaya lo más pronto posible. Sí. Cargue lo más rápido posible. Perfecto. Vamos a volver hasta la vista general. Nos vamos hasta el subdominio. Sí. Y ahora sí. Lo tenemos listo. Vamos hasta el panel de administración. Que podemos ingresar desde aquí. Pero también podemos ingresar de esta manera. Por ejemplo. Nosotros digitamos el dominio. Por ejemplo. El nombre de tu dominio. Por supuesto. Punto com. Punto org. La extensión que hayas adquirido. Y de esta manera. Pulsamos en enter. En nuestro teclado. Y nos conduce. Al panel de Wordpress. Sí. Nos conduce. Bueno. Nos conduce primero. A colocar el usuario y la contraseña. Y luego al panel de Wordpress. Sí. Pero aquí. Desde Hostinger. Vamos directamente al panel de Wordpress. Bien. Y aquí. En este caso. En nuestro caso. Nos aparece esto. Sí. ¿Por qué? Porque. Como te había mencionado. Estamos trabajando bajo un subdominio. Vamos a aprender. Lo que es Wordpress. En este caso. Sí. En este subdominio. Pero. Obviamente tú estás en tu dominio. A menos que hayas seguido. Mis pasos. En el sentido de crear tu sitio web. En un subdominio. O crear tu proyecto. En un subdominio. Sí. Pero. Si es que tú creaste. Lo creaste directamente. En tu dominio. Pues. Te va a aparecer. Directamente. Ya. A lo que significa. El escritorio. Que está por acá. Mira. Sí. Te va a aparecer aquí. Sí. No hay ningún problema. Debes haberte fijado. Que cuando ya. Instalaste todo. Y estamos ya en este punto. Si tú ya creaste. También. Si seguiste mis pasos. Y creaste. Con inteligencia artificial. Lo que es el contenido. De tus páginas. Entonces. Aquí. En entradas. Podrás observar. Precisamente eso. Sí. Podrás observar. Precisamente eso. Sí. Entonces. Vamos. Una vez más. Acá. A Hostinger. Sí. Este es un plugin. Espectacular. Espectacular. Porque ahora viene. Como te digo. Con inteligencia artificial. Y puedes empezar aquí. Directamente. Sí. Para construir tu sitio. O también. Con el asistente. Por ejemplo. Si tú ya creaste. Como te había mencionado. Con inteligencia artificial. Mientras estábamos en el proceso. Para crear el sitio web. Normalmente te crea. Unas cuatro entradas. Y por supuesto. Puedes seguir creando. Creando más material. Más contenido. Con este asistente. Con este plugin. Así que. Es muy importante. También. Si tú escogiste este hosting. Porque tienes esta posibilidad. Sensacional. Definitivamente. Sí. Y aquí puedes. También. Crear. Con. Las diferentes opciones. Por ejemplo. Entrada. O páginas. Mira. Qué sensacional. ¿Verdad? Puedes también. El tono de voz. No. No significa. El. La voz de audio. Sino. Cómo se creará. Tu contenido. Sí. Eso es lo que significa. El tono de voz. Neutral. Formal. Sí. O también. Amigable. En fin. Tienes algunas opciones. Y acá. También. La longitud del contenido. Si es corto. Sí. Si es largo. Y aquí. Incluso. Te da una pequeña explicación. Fíjate. Es impresionante. Entonces. Esto te ayuda muchísimo. A crear contenido. Más rápido. Sí. Para tu sitio web. Para tu página web. Para tu blog. Como te había mencionado. Es importante tener un blog en tus proyectos. Para que puedas posicionar de mejor manera tus productos o servicios. Sí. Entonces. Vamos a crear una entrada. En este caso. Una entrada. Vamos a crear. Que sea amigable. Sí. Neutro y amigable. Pero también podemos solo crearlo amigable. Y vamos a hacerlo. En este caso. Largo. Vamos a escribir una pequeña descripción. Para que precisamente la inteligencia artificial se encargue de todo el contenido. Artículo sobre las mejores recetas de café de Sudamérica. Que incluya las recetas y cómo elaborarlas. Y listo. Mira. Aquí también. Te va indicando. Si la descripción que colocaste. Es aceptable. Como para crear precisamente el contenido. Sí. Y acá también tú puedes colocar algunas frases clave que consideres necesarias. Que deban ir dentro del artículo. O también en lo que significan las frases clave que vamos ya a colocar en nuestro plugin. Sí. Al igual sí. Pero si tú omites este paso. La inteligencia artificial también trabajará en ese sentido. Así que no hay ningún problema. Sí. Veamos entonces. Vamos a generar el contenido. Perfecto. Ahí lo tenemos. Fíjate. Tenemos aquí las palabras clave. Que podríamos utilizar. Mira. Y tenemos aquí una meta descripción. Sí. Y aquí están también. Aquí está precisamente el artículo. Mira. Café colombiano. Café peruano. Café brasileño. Argentino. Guau. Listo. Mira. Tenemos aquí el artículo. Y podemos seguir editando. Sí. Sí. Nosotros lo podemos revisar. Y podemos seguir editándolo. Sí. De acuerdo a nuestra conveniencia. De acuerdo a nuestro objetivo. Podemos agregar algo más. En fin. Pero ya es una ayuda bastante importante. Bastante importante. Sí. Así que. En nuestro caso lo vamos a revisar. Y lo vamos simplemente a editar como borrador. Pinchamos aquí. Podemos también publicarlo inmediatamente. Pero. Como te decía. Es preferible también. Revisarlo antes. Y obviamente nos conduce a la entrada. Y ahí está. Y esto es fantástico. Sí. Tenemos ya esta entrada. Y podemos seguir creando las entradas. Esto es fantástico. 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 Bien. Ahora nos vamos una vez más. Hasta el panel de control. Y para continuar al ritmo de todos. Recuerda que aquí en este caso. En nuestro caso nos faltaba un plugin. Sí. Vamos a instalar ese plugin. Y con ello. Pues te enseño también a instalar un plugin. Así que en la parte izquierda. Tenemos este menú. Que es muy importante. En lo que significa WordPress. Ya vamos a ir poco a poco explicándote. Y entonces aquí vamos hasta plugins. En este caso. Sí. Vamos hasta plugins. Pinchamos. Vamos a la parte superior izquierda. Añadir nuevo plugin. Buscamos. Psykit. Y aquí está. Psykit. Listo. Vamos entonces a instalarlo. Y también procedemos a activar. Como tú viste. Sin ningún inconveniente. Sin ningún problema. Sí. Vamos a. Quitar por el momento esto. Y vamos a iniciar la configuración. Pero. Bueno. Todavía no hemos creado nuestras cuentas de Google. Así que no vamos a tener nada por ahora. Pero. Vamos a revisarlo. De todas maneras. Y por supuesto. Obviamente tenemos que conectar. Sí. Tenemos que conectar. Lo que es Analytics. Y las otras cuentas. Así que. Más adelante lo vamos a revisar. Sí. Para conectarlo. Perfecto. Bien. Entonces. Aquí vamos a hacer. Brevemente esta revisión. Lo primero que tenemos que hacer. Es ir a ajustes. Nos vamos a ajustes. Y pinchamos en generales. Bien. Entonces. Aquí. Obviamente el título del sitio. Lo dejamos como está. Y podemos. Ingresar una descripción corta. Es decir. Un eslogan. De tu empresa. De tu proyecto. Sí. Y en nuestro caso. Podemos colocar. El siguiente eslogan. Aromas de mi tierra. Para el mundo. Sí. Está por demás decirte. Que siempre tienes que tener listos. Los textos. Y los archivos. Que vamos a subir. A nuestro sitio web. ¿Verdad? Para no estar perdiendo el tiempo. Buscando. Que ponemos por aquí. O que ponemos por allá. Sí. Entonces. Es importante tener todo listo. Para ir creando nuestro sitio web. ¿Verdad? Bueno. Aquí hay una cosa importante. Que te le voy a compartir. En este siguiente video. Para que tú sigas los pasos. Exactamente. Y no te pierdas. No te confundas. Porque. En nuestro caso. Como subdominio. Nos va a aparecer ya. Este enlace. Esta URL. HTTPS. Sí. Pero en tu caso. Solamente te va a aparecer. HTTP. Entonces. Quiero que sigas los pasos. De este pequeño video. Para que puedas observar bien. Lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Y luego continuamos. Para poder completar. El tema de. El certificado SSL. Y que nuestro sitio. Se pueda observar. En HTTPS. S. Colocamos simplemente la S. Sí. Vamos a ir a guardar cambios. Y no te asustes. Que nos va a sacar de WordPress. Sí. Volvemos a colocar. Nuestros datos. Sin ningún inconveniente. Y lo tenemos. Perfecto. Entonces. Vamos a continuar. Y aquí. Seguimos. Podemos dejar. O dejamos. Nuestro correo electrónico. La dirección de administración. Sí. Aquí. Igualmente. Lo dejamos como está. Aquí. Escogemos. El idioma del sitio. Que es español. La zona horaria. En nuestro caso. Guayaquil. El formato de fecha. Escoges el formato de fecha. El formato de hora. Igual. Escoges el que tú desees. La semana comienza. El día que tú desees. Y guardamos los cambios. Vamos ahora a escritura. Esto lo dejamos como está. En lectura. Vamos a escoger esta opción. De extracto. Sí. Y aquí podemos pedir. A los motores de búsqueda. Que no indexen. Este sitio. Sí. Y eso por supuesto. Como aquí. Claramente lo indica. Depende de los motores de búsqueda. Atender esta petición. O no. Para mi caso. Para mi experiencia. Yo jamás he optado por esta opción. No he activado. Esta opción. Definitivamente. ¿Por qué? Porque mientras tú estás construyendo tu sitio. Es mejor que tu sitio ya se vaya indexando. Poco a poco. Para eso está también un plugin que puede ayudarnos en el hecho de tener nuestra página en modo mantenimiento o modo próximamente. Para eso está también Elementor Pro. Sí. A propósito. Elementor Pro. Yo te animo a que utilices. Porque realmente. Es un plugin espectacular. Con Elementor Pro también te ahorras el hecho de seguir instalando otros plugins. Eso sí te lo digo. Pero en todo caso vamos a utilizar solamente Elementor. La versión gratuita. Porque entiendo que quizá no puedas pagar esa membresía. Sí. Entonces. Como te decía. Yo no utilizo. No activo esta opción. Porque finalmente no es que te van a encontrar al día siguiente. Sí. Eso hay que ser bien claros. Así que no te preocupes por esto. Bien. Entonces. Vamos a guardar los cambios. Vamos ahora a comentarios. Aquí también depende muchísimo el proyecto que tú tengas. Sí. Si tienes específicamente un blog o igual. Si vas a tener un blog como es mi sugerencia. Entonces es importante que esto lo manejemos de la siguiente manera. Vamos a desactivar este y vamos a desactivar este. Pero lo más importante de todo esto. Es que señales este casillero. Lo actives. Sí. El comentario debe aprobarse manualmente. Con ello vamos a evitarnos el spam enormemente. ¿Por qué? Porque si alguien entra a tu página, comenta y si dentro de su comentario ha escrito palabras OS, palabras inadecuadas o está insertando algunos enlaces de dudosa procedencia. Entonces te llega ese comentario al panel justamente de Wordpress. Tú lo revisas y tú decides si lo apruebas o no. Obviamente no lo vamos a aprobar. ¿Verdad? A propósito también. En algunos casos te va a llegar. Por ejemplo, vamos a plugins. En algunos casos también te va a aparecer el plugin AXMEN anti-spam. Sí. Ese plugin yo jamás lo he utilizado y no he tenido problemas de spam. También hay un plugin que se llama Hello Dolly. Lo desactivas y lo borras porque finalmente no cumple ninguna función importante. ¿Cómo se desactiva? Mira, por ejemplo, vamos a desactivar este. Lo desactivamos y lo borramos. ¿Sí? Y aquí te aparecerá un mensaje. Simplemente aceptas. En este caso no lo vamos a aceptar y vamos a volver a activar. Fácilmente. ¿Sí? Esa es la versatilidad y la facilidad de Wordpress. ¿Verdad? Bien. Entonces estábamos por acá en ajustes, en comentarios. ¿Sí? Entonces. Una vez más, bueno, no habíamos guardado los cambios. Ahora sí vamos a guardar los cambios desactivando estos dos casillas y activando el comentario debe aprobarse manualmente. Y con ello solo guardamos los cambios. Ahora nos vamos a medios. Aquí hay algo muy importante. Esto te lo explico en el curso Crea tu negocio digital. ¿Sí? Lo puedes revisar. Puedes tomarlo y aprenderás muchísimo, muchísimo. Muchísimo, muchísimo para crear tu negocio digital. Aquí brevemente te voy a decir que borres estos valores. No hay ningún problema porque lo único que hace es crear y generar más archivos de manera innecesaria. Por ejemplo, de las imágenes que tú subes a tu Wordpress. ¿Sí? Así que solamente eso te voy a explicar. Te lo explico con más detalle en el curso avanzado. Bien, guardamos los cambios. Y esto obviamente lo dejamos como está porque es muy importante que se organizen los archivos con carpetas basadas en mes y año. Y así tú puedes darte cuenta de todos tus archivos. Enlaces permanentes. Aquí viene, por ejemplo, por defecto. No sé cómo te aparezca a ti porque a veces viene por defecto en otros casilleros. ¿Sí? En otra opción. Aquí en este caso nos viene en esta opción. No debemos tomar esta opción. No debemos tomar ninguna de esta opción excepto esta. Solamente esta. Es la más amigable para los motores de búsqueda. Esta es la opción correcta que debemos tomar. Y con ello guardamos los cambios. Vamos a esta privacidad dentro de ajustes. Aquí simplemente te está guiando para que tú tengas tu política de privacidad. Eso es una norma a nivel mundial de toda página web. Tienes que tener tu política de privacidad. Así que es importante que consultes con tu abogado para que tengas tu política de privacidad. ¿Sí? Entonces aquí lo puedes crear y también tienes una página de ejemplo para que puedas guiarte. ¿Sí? Y luego en Lidespeed Caché. Simplemente lo único que vamos a hacer en Lidespeed Caché es lo siguiente. Vamos al plugin directamente que está por acá. ¿Sí? Y vamos hasta preajustes. ¿Sí? Porque aquí nos puede confundir muchas cosas. ¿Sí? Nos puede confundir muchas cosas. Incluso si vamos paso a paso nos puede confundir. Entonces, lo más aconsejable es ir a preajustes y tomar esta opción. ¿Sí? También podríamos tomar esta opción o esta opción. Pero son un poquito más extremos como su nombre mismo lo indica. Y que a veces podría tener algunas fallas la página web. ¿Sí? Lo más recomendado es justamente esto. Aquí lo dice claramente. Recomendado. Entonces, aplicamos el preajuste. Aceptamos. Y con ello tenemos ya todos los ajustes de este plugin completamente en orden. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos a opciones generales. ¿Sí? Tenemos aquí entonces las opciones que automáticamente se fueron generando y que el plugin las identifica como necesarias. Por ejemplo, el caché justamente está todo activado. Entonces, ya no tenemos que preocuparnos por esto. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a continuar y nos vamos hasta páginas. Vamos a borrar esta página de ejemplo. No te preocupes. No pasa nada. Vamos a papelera. Y la borramos permanentemente. Ahora sí. Vamos a añadir una nueva página. Y aquí te parece algunas, algunos temas, algunas plantillas que puedes utilizar para tu página de inicio. ¿Sí? Pero en este caso no lo vamos a utilizar. Y simplemente escribimos inicio. Nada más. No tienes que escribir nada más en esta parte. Solo inicio. Si tu página va en inglés, entonces escribes home. Nada más. En nuestro caso, inicio. Este es como un identificativo de la organización que va a tener tu página web. ¿Sí? Y es el identificativo para los motores de búsqueda. Eso es importante. Aquí tenemos ya lo que significa el plugin de Aliguanseo que es espectacular. Ya lo vamos a revisar más adelante. ¿Sí? Por ahora lo dejamos como está. Lo dejamos como está y vamos a publicar. Publicamos. Regresamos al escritorio. Vamos ahora hasta una vez más a ajustes. Y nos vamos hasta lectura. Y aquí vamos a elegir aquí. Ahora sí elegimos en esta parte. Elegimos una página estática. Y tenemos la página de inicio que hemos creado hace poco. Guardamos los cambios. Y fíjate lo que ocurre. Vamos a todas las páginas. Y tenemos inicio como página de inicio. Es decir, la URL va a apuntar justamente la URL de nuestro dominio que es midominio.com. Es decir, el nombre de lo que tú hayas escogido. El nombre de tu negocio.com. Ese dominio.com.rg. La extensión que tú hayas escogido va a ir directamente a la URL de la página de inicio. Es decir, a inicio. Es decir, vamos acá. Esto es lo que va a aparecer. No tomes en cuenta esto porque estamos trabajando nosotros en un subdominio. Solamente toma en cuenta esto. HTTPS 12 slash. En este caso, o tu dominio.com. Sí, eso es lo que va a aparecer cuando digites inicio. Sí, cuando digites inicio. ¿Verdad? Eso es lo importante al hacer esta acción. Y ahora nos vamos hasta plugins para encontrar un complemento. Vamos hasta añadir nuevo plugin y encontrar un complemento para colocar nuestra página en modo mantenimiento o próximamente. Y buscamos aquí maintenance. Y para instalar un complemento, lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que observar es este tipo de leyendas. Aquí dice no probado con tu versión de WordPress. Sí. En todo caso, también es importante observar el plugin. Sí. E investigar un poco. Por ejemplo, este plugin yo lo he utilizado desde hace más de 10 años y no he tenido ningún problema. Sí. Y si dice aquí no probado con tu versión es porque tenemos la última versión de WordPress y como la última actualización de este plugin fue hace tres meses y por ello quizá te aparece esta leyenda. Sí. También lo importante es observar las calificaciones. Por ejemplo, de casi un millón de instalaciones, tiene alrededor de 4.5 estrellas, que es bastante bueno. Y como yo lo he probado, igualmente te recomiendo. A ver, a mí realmente ya no me gusta utilizar este tipo de plugins o llenarme de plugins en mi página porque utilizo Elementor Pro y con ello me evito dolores de cabeza. Me evito instalar muchos plugins. Sí. Pero, obviamente, estamos en esta capacitación para tratar de utilizar los menos recursos económicos posibles. Sí. Así que vamos a instalar. No va a pasar nada. No te preocupes. Y te digo porque he utilizado otros plugins, pero realmente para mí no han sido un fracaso. Así que utilizamos este y activamos este. Sí. Fíjate, no tenemos ningún problema. Ya está instalado. Sí. Y aquí lo tenemos. Bien. Entonces, vamos hasta el complemento. Y te aparece un anuncio de si tú deseas pagar la licencia, pero no lo vamos a hacer por el momento. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a personalizar. Al momento tenemos en modo mantenimiento. Está activado por defecto. Y entonces vamos a escribir aquí el título de la página, ¿verdad? Y podemos completarlo así. Perfecto. Podemos configurar las opciones SEO, pero eso ya en la versión de pago. El titular podríamos escribir. Y por acá nos queda ya el copyright. Perfecto. Podemos mostrar un pequeño enlace de este plugin para que otras personas sepan que existe este plugin. Por supuesto, lo hacemos. Si nos comparten de manera gratuita, ¿por qué no? Nosotros también compartir. Y estas ya son funciones avanzadas. Bien. Esto lo vamos a desactivar. Solamente lo activaremos cuando, por ejemplo, si tú estás desarrollando una página para un cliente, entonces el cliente puede entrar a través de un login. Y con ello, pues, se evitaría de ingresar de una manera más compleja, si se quiere, como nosotros lo hacemos. ¿Sí? Pero no lo activamos por ahora. Bien. Guardamos los cambios. Y vamos a continuar. Aquí podemos escoger una plantilla, pero esto es en el plan de pago. Vamos por acá. Y aquí podemos subir un logotipo, pero no te preocupes. Hay muchas personas que se preocupan por el tema del logotipo. Y luego dicen, tendré que contratar a un desarrollador, a un editor de logotipos. Me va a cobrar 200, 300 dólares. No, tranquilo. Aquí tenemos la solución y se llama Canva. Creo que tú ya lo conoces a día de hoy. Puedes utilizar incluso la versión gratis, que no tienes ningún problema. Y ya te voy a explicar por qué. Nosotros tenemos la versión de pago, pero ya te voy a explicar. Y vamos a ir paso a paso como si estuviéramos en la versión gratis. ¿Sí? Vamos entonces al logo. Vamos a escoger esta plantilla. No te preocupes. Sigue mis pasos, sin ningún inconveniente. Vemos que hay dos páginas. Borramos la segunda. Listo. Ahora, en las plantillas, vamos a buscar café. Y mira, tenemos algunas variantes, algunos logotipos espectaculares que pueden servir justamente para tu propósito. En nuestro caso, para nuestro propósito. Si tú quieres, por ejemplo, autos. Mira, tenemos algunas opciones interesantes. ¿Sí? ¿Qué te parece? También podemos, no sé, restaurante. Sí, restaurante. Mira. Impresionante, ¿no? Tenemos logotipos sensacionales que tú puedes utilizar y de manera gratuita para internet. Sí, para internet no necesitamos resoluciones altísimas. Necesitamos resoluciones altísimas cuando queremos imprimir. Pero para internet no necesitamos resoluciones altísimas. Pero si tú finalmente quieres ya una identidad corporativa, un logo un poco más profesional, te voy a dejar dos enlaces para que tú puedas revisar y también puedas revisar los reviews que hemos hecho de estas dos plataformas donde puedes crear un logotipo profesional, obviamente de pago. Y ahí puedes revisarlas si es que finalmente lo quieres, pero como te digo, aquí en esta plataforma de Canva tranquilamente podemos hacer nuestro logotipo sencillamente fácil y además sin pagar y para internet está bien. ¿Sí? Entonces, en el tema del café, no sé, podemos escoger este, sí, brevemente a manera de ejemplo, sí, y lo editamos fácilmente. Listo, damos un clic aquí y mira, por acá también el eslogan puede ser. Perfecto, mira, y listo. Por acá quizá, no sé, puede ser que tu empresa ya esté desde el 2015, por ejemplo, listo, sí, y con ello ya. Y tenemos el logotipo, fantástico, ¿verdad? Si nosotros queremos una imagen con transparencia aquí en la versión gratuita, no lo podemos hacer. Sí, recuerda que el archivo es de 500x500, es una resolución aceptable, como te digo, para internet está bien. Pero queremos una imagen con el fondo transparente, ¿verdad? Bien, entonces te voy a enseñar. Primero, tenemos que darle un nombre. Para dar el nombre a una imagen, tú debes siempre, 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 siempre colocar el nombre de ti, ¿sí? De tu persona, si es que vas a ser una marca personal, o el nombre de tu negocio, el nombre de tu marca, el nombre de tu proyecto. Perfecto, sí, en nuestro caso, perfecto, separamos con un guión y podemos también identificar qué es esta imagen o de qué va esta imagen. Entonces, esto es un logo. Vamos a colocar logotipo, ya. Y con ello lo tenemos. En mi caso, en mi caso, sí, podemos hacer un rediseño con Canva Pro, podemos hacerlo de 5000x5000, que sería una resolución bastante aceptable en tema de impresión, por ejemplo, y de tener un logotipo en alta resolución, siempre para tener un archivo de esa naturaleza, y podemos continuar. Sí, y mira, entonces aquí, en nuestro caso, podemos o debemos copiar y redimensionar para tener estos dos archivos. Y aquí está. Listo, entonces, este sería nuestro logotipo general, ¿sí? Porque es una alta resolución. Pero vamos acá, ya que estamos trabajando, en tu caso, en la versión gratis. Entonces, vamos con, vamos a descargar, vamos a descargar esta imagen en PNG, no podemos hacerlo en fondo transparente, nosotros sí podemos, pero en tu caso, no lo puedes hacer, entendemos, vamos a descargar. Perfecto, tenemos nuestro logotipo, aquí está, y aquí lo tenemos, sí, mira, tiene un peso de 98 KB, un peso un poquito alto para hacer una imagen pequeña, pero bueno, ya vamos a ver todo eso. Bien, para hacer una imagen transparente, como te decía, podemos utilizar Canva Pro o algún otro programa, incluso podemos utilizar Photoshop, pero no tenemos, ¿no es cierto? Photoshop también es un programa de pago. Vamos ahora al navegador, y vamos a digitar Fotopea, o Fotopea. ¿Listo? Y aquí está, proyecto nuevo. Este es un editor muy, muy, muy similar, pero muy similar a lo que es Photoshop, ¿sí? Vamos a abrirlo en otro navegador. Vamos por acá. Listo. Entonces, proyecto nuevo. Y aquí nos pide, vamos a ver, 220, aunque podemos, aquí sí tiene las funciones de redimensionar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de 300, por 300, ¿sí? Muy bien. Lo dejamos en 72 y creamos. Listo. Vamos al logotipo, vamos a arrastrar y soltar. Aquí tenemos la varita mágica, ¿sí? Hacemos un clic aquí. Tenemos la varita mágica. Hacemos un clic. Hacemos un clic por aquí. Y fíjate, ¿sí? Vamos a rasterizar la capa, igual que en Photoshop. Suprimimos y listo, ¿sí? Ocultamos el background y tenemos ya la imagen con fondo transparente. ¿Qué te parece? Y totalmente gratis, ¿sí? Totalmente gratis. Deseleccionamos y ahora procedemos a guardar. Lo exportamos como PNG. Y aquí está, ¿sí? Y guardamos, ¿sí? Bien. Entonces, aquí está. 300 por 300, 40 KB. Y aún así podemos reducir el tamaño de la imagen. Porque siempre es importante que las imágenes tengan el menor peso posible para que tu página esté muy optimizada y vaya o cargue mucho más rápido, ¿sí? Entonces, vamos. Te voy a enseñar otro truquito. Mira, en una capacitación gratuita, te estoy enseñando muchísimos truquitos, muchísimas cosas muy importantes porque me gusta compartir. Vamos entonces aquí a comprimir imagen. Sí, primero vamos a comprimir la imagen. Luego te enseño otro truquito. Proyecto nuevo. Aquí está. Esta es la imagen ya PNG. Vamos a ver. 50%. 50%. Me imagino que entonces tiene unos 20. 19.8. Muy bien. Es un peso bastante reducido, pero podemos reducirlo mucho más. Vamos acá. Vamos ahora a esta página. Webconverter. Webconverter.com es PNG tu WP. ¿Sí? El archivo original. PNG, por supuesto. Y ahora, mira, se conserva la transparencia. Descargamos. Este formato WP es uno de los que se está utilizando últimamente porque reduce al máximo el peso de una imagen. Entonces, es muy importante para nuestro sitio web. ¿Sí? Vamos a revisar. Y mira. Con la extensión WP, el formato WP. Y mira. 11. ¿Sí? Lo redujo mucho más y eso es muy importante para nosotros. Perfecto. Vamos ahora ya a nuestra página web. Y vamos a subir el logotipo. Subimos. Aquí es donde podemos subir justamente todas las imágenes, los medios. ¿Verdad? Podemos arrastrar y soltar o también hacer clic en estos botones y procedemos a subir. Mira. Y antes, sí. Antes vamos a darle el nombre a esto, por supuesto. Solamente hacemos un clic aquí o dos clics, pero con una pequeña separación de tiempo. La extensión no la tocamos porque si tocamos la extensión se daña el archivo. Y colocamos. Sí. Puede quedar allí. Abrimos. Algo muy importante también es colocar el texto alternativo, el título y la leyenda, que puede ser el mismo. Bueno, entonces colocamos y asimismo, asimismo, no te olvides, siempre tu marca, tu nombre, el nombre de tu proyecto tiene que estar constantemente en cada uno de los archivos que subes. Tanto en video, tanto en imagen, tanto en GIF. Tiene que estar allí para que se vaya posicionando. Eso reconoce Google y los diferentes motores de búsqueda. Entonces se va posicionando tu marca, sí. Se va posicionando tu proyecto. Escribimos. Copiamos y podemos pegarlo aquí sin ningún problema. Seleccionamos. Listo. Vamos ahora al logo opcional de la retina. ¿Qué es esto del logo retina? Es una imagen de alta resolución para que se pueda observar mucho mejor en dispositivos como los de Apple, por ejemplo. Lo vamos a dejar allí. Bien, vamos a un background, la imagen. Y asimismo vamos a encontrar una imagen acorde a nuestro proyecto, sí. Entonces nos vamos asimismo, vamos hasta Canva y vamos a crear una imagen de 1280 x 720, que son dimensiones un poco estándar para los diferentes dispositivos. Bien, entonces aquí nos vamos hasta elementos y asimismo digitamos café, nos vamos hasta fotos y buscamos una imagen que se adapte a nuestras necesidades. Podría ser esta y lo vamos arreglando por acá, sí. Listo. Por ahí, por ejemplo. Por ejemplo, perfecto, sí. Podría ser una imagen de fondo. Vamos a ver cómo queda bien. Y bueno, yo sé que tú eres muy inteligente, sí. Y podrás asimismo observar, ¿no? Y darte una idea de cómo podría quedar precisamente. Damos el nombre a la imagen, como te decía, siempre que esté tu marca. Y una identificación de qué va esta imagen o para qué sirve. Vamos a descargarla en PNG, no te preocupes. Es un archivo un poco pesado, pero no te preocupes. Mira, tenemos 807 KB, sí. Pero bien, entonces vamos una vez más acá. Arrastramos la imagen. Y asimismo, se convierte en la famosa WP. Y mira, 36 de 800, ¿no? Imagínate, es un cambio radical. Es un ahorro radical para nuestro sitio web. Impresionante. Muy bien. Entonces vamos por acá. Vamos a agregar algo más a este nombre. Colocamos aromas. Listo. Ahora subimos la imagen. Si deseas, borras esta imagen. Si no, simplemente lo mantienes. Y listo. Asimismo, escribimos un texto alternativo. Precisamente con el nombre de tu marca. Siempre, no te olvides. Y aquí sí puedes escribir completamente. Incluso con tu eslogan. No hay ningún problema. Copiamos y pegamos y listo. Y aquí está. Perfecto. Ahora podemos también cambiar los colores del background. El color de la fuente. Del login. La fuente también del texto. La opacidad. Y en fin. Bien. Entonces vamos a guardar los cambios. Vamos a ver cómo queda nuestra página. A ver si tenemos que hacer algunos arreglos. Lo abrimos en otro navegador. Perfecto. Ahí está. Mira, se ve bastante bien. Aunque aquí podríamos arreglar un poco en el tema del texto. Un poquito más grande. Pero en general se ve bastante bien. Vamos a revisar cómo queda en los dispositivos móviles. Aquí en la tableta, por ejemplo. Creo que se ve bien. Y en el celular. Bueno, quizá la imagen se extiende demasiado. Bueno, podríamos arreglar. Sí. Pero en todo caso, se ve bastante bien. Regresamos. Otro de los plugins que te quería mostrar. Recuerda que ya estamos en modo mantenimiento. Sí. Está activado. Si lo quieres desactivar. Desde este botoncito. Sí. Otro de los plugins que te quería mostrar. Sí. Esta capacitación es completa. Sí, es completa. Como te decía un principio. No es solo cuestión de instalar WordPress. Instalar la plantilla. Y por ahí un par de cambios. Un par de imágenes. Y ya está. No, no es así. Es todo un proceso para que tú tengas tu página web con todas las leyes. No sirve de nada. No sirve de nada que tu página literalmente esté colgada en la red. ¿Para qué? Sí. Hay muchas empresas que tienen su página colgada en la red porque no tienen este proceso. No son prolijos en todo este proceso. Quieren todo al apuro. Entonces, una vez que tienen ya la página, dicen, bueno, ya tengo mi página. Qué bien. ¿Y luego qué? No, si la página tiene que, perdóname, pero la página tiene que ayudarte a vender. Tiene que ayudarte a mejorar. Tiene que ayudarte a crecer como negocio. Para eso es la página web. Si no, no tiene sentido que tengas una página web. Así de sencillo. Pero para ayudarte a crecer en tu negocio, tienes que tener y tienes que tener claro todo este proceso. Y tienes que hilar todo este proceso. ¿Verdad? Bueno, perdóname por a veces extenderme en ciertas explicaciones, pero es necesario entender porque no solo es cuestión de seguir un tutorial para crear una página y listo. Entonces, debemos comprender todo este engranaje, ¿sí? Este entorno en el cual nos rodeamos para precisamente saber por dónde ir con nuestro negocio. ¿Verdad? Bueno, entonces, ahora vamos a añadir un nuevo plugin, ¿sí? Es un plugin muy, muy, muy importante para asegurarnos mucho más en nuestra página. Es decir, tener mayores seguridades, ¿sí? Y vamos a buscar, solamente colocamos la palabra height. Y aquí está. ¿Sí? Asimismo, mira. ¿Te aparece esto o te puede aparecer esto? ¿Sí? No hay ningún problema, como te había explicado anteriormente. Yo lo utilizo en todos los sitios web que estoy haciendo porque es un plugin fantástico. Ya lo vas a descubrir por qué. Y solamente activamos. Listo, entonces, nos vamos hasta los ajustes y aquí está. ¿Sí? O también nos vamos hasta el plugin, ¿sí? Y hasta ajustes. De las dos maneras podemos justamente entrar. Y aquí nosotros podemos colocar, en lugar de que nosotros entremos a nuestra página con el típico login o con el típico WP admin, entonces podríamos escribir esto, ¿sí? En tu caso puedes escribir cualquier otra combinación entre letras y números. No soporta otro tipo de caracteres, solamente letras y números. Pero esto es una gran ayuda, ¿sí? Y ya lo vamos a comprobar, ¿sí? Y para la URL de redirección podemos dejar en la página 404 que a propósito ya la vamos a crear. ¿Sí? Eso también es muy importante dentro de una página web. La página 404. Muchas empresas tampoco lo tienen porque en los diferentes tutoriales no te lo dicen. Yo sí te lo digo, ¿sí? Entonces podemos dejar la página 404 o también podemos dejar la página de inicio o cualquier otra página que tú creas conveniente. ¿Sí? Y simplemente guardamos los cambios. Listo. Como todavía no tenemos la página 404, vamos a crear esta página 404. ¿Sí? Entonces vamos a todas las páginas y vamos a añadir una nueva página. Y solamente colocamos aquí 404. Aquí ya vamos a manejarnos de la siguiente manera, ¿sí? Para que nuestra página precisamente pueda tener una lectura SEO bastante importante para los buscadores. Entonces, aquí por ejemplo, en lo que significa este plugin Ale One SEO, tú puedes manejarte con algunas funciones. Por ejemplo, título de la página, separador y el título del sitio como está aquí. ¿Sí? Como está aquí. También tú puedes agregar algo más. ¿Sí? Puedes agregar, por ejemplo, el año, el campo personalizado, contenido de la página, descripción corta. Bueno, hay muchas opciones que tú puedes manejarte. Pero por lo general, sobre todo en una página, solamente se deja el título de la página, el separador y el título del sitio. ¿Sí? Entonces, en este caso podríamos dejarlo de esta manera. Pero también podríamos agregar, colocamos un separador, un espacio y podríamos escribir ese texto, ¿verdad? Lo importante aquí con este plugin es que, como aquí te sugiere, no sobrepases los 60 caracteres en lo que tiene que ver al título de la página. Este es el título que nosotros colocamos, pero este es el título SEO. Así que no te confundas, es mejor hacerlo aquí. Y luego, en la meta descripción, también agregamos un texto. Por ejemplo, borramos esto. Podríamos escribir este texto, ¿sí? Y asimismo, aquí te sugiere que no sobrepases los 160 caracteres, ¿sí? Son, digamos, como normas SEO para los buscadores, ¿verdad? Aunque en esta página no requiere de toda esta información, pero de una vez vamos comprendiendo para qué sirve este plugin, ¿sí? Que te puede ayudar muchísimo en el tema SEO, ¿sí? Y ahora revisamos, nos vamos hasta esta pestaña, social, ¿sí? Y asimismo, aquí podemos colocar el título de la página, el separador, el título del sitio. Volvemos a general para copiar esta parte, ¿verdad? Y lo copiamos. Y asimismo, este contenido. Y lo copiamos, ¿sí? Asimismo, en la pestaña de X. Todavía no actualizan a la letra X, pero sabemos que es esta red social. Y para no copiar, una vez más, simplemente usamos los datos de la pestaña de Facebook. Sí, y por acá hay otras pestañas, pero que son de uso exclusivamente para usuarios Pro. Nos vamos hasta Advanced, pero esto lo vamos a revisar más adelante. Una vez que configuremos ya desde el plugin, exactamente, todas estas funciones. Pero queríamos de una vez mostrarte lo que puedes hacer justamente con este plugin fantástico, ¿sí? Bien, entonces, vamos a publicar esta página, ¿sí? Sin más ni más, lo publicamos. Listo, hemos publicado ya la página 404. Muy bien, ahora nos vamos a editar nuestra página 404 para que se vea atractiva, ¿verdad? Entonces, regresamos a lo que es el menú de WordPress. Y ahora sí, nos vamos hasta plugins. Una vez más. Y nos vamos a añadir un nuevo plugin. Vamos a añadir el plugin Elementor. Uno de los mejores hasta el momento. Los mejores constructores, ¿sí? Entonces, mira, como hace un poco más de una semana fue actualizado la versión de WordPress. Entonces, asimismo, la última actualización de Elementor fue hace una semana. Por ello, no te aparece ya las leyendas de los otros plugins, ¿sí? Y en este caso vamos a instalar. Y ahora lo activamos. Y aquí puedes seguir estos pasos, ¿sí? Una vez que hayas creado una cuenta, ¿sí? Creas la cuenta y sigues estos pasos. Pero en nuestro caso no lo vamos a hacer. Vamos a irnos nuevamente al panel de WordPress. Ahora, en temas, nos vamos hasta apariencia. En el menú nos vamos hasta apariencia y nos vamos hasta temas. Y aquí en temas, vamos, asimismo, a añadir un nuevo tema. Y vamos a añadir este tema, que es precisamente de Elementor. ¿Sí? Instalamos. Y listo. Y ahora lo activamos. Sigue mis pasos y no tendrás ningún inconveniente. ¿Sí? Estas tres plantillas siempre vienen por defecto. En las instalaciones de WordPress. Incluso cuando se actualiza WordPress, vuelve a aparecer o bien las tres o bien dos o al menos una de estas plantillas. ¿Sí? Pero vamos a hacer lo siguiente. Detalles del tema. Y borramos. En la parte inferior, borramos. Solamente aceptamos. No te preocupes. Vamos a detalles y borramos. Aceptamos. Y asimismo aquí, borramos, aceptamos. No hay ningún problema. Porque finalmente nos están ocupando espacio de nuestro hosting y eso no nos conviene. Muy bien. Ahora vamos a crear justamente o a editar nuestra página 404. Vamos por acá. Vamos ahora a editar la página. ¿Sí? Y mira, ahora ya nos aparece este botoncito en la parte superior. Editar con Elementor. Por supuesto. Vamos a editar con Elementor. Porque este editor es fantástico. ¿Sí? ¿Te va a aparecer esto? Entendido. No hay problema. Bien. Y nosotros también vamos a continuar con esto sin ningún inconveniente. Ah, antes de esto. Sí, antes de esto. A ver, vamos a salir de aquí. Simplemente pulsamos aquí y salimos. Vamos a volver un momento. ¿Sí? Sí. Podemos elegir también. Por ejemplo, al momento de salir, podemos elegir en todas las entradas. En esta entrada o en escritorio. Vamos a aplicar a escritorio. Y con ello, en las próximas veces, vamos a ir directamente a escritorio. Bien. Queremos irnos primero a Elementor y vamos a ajustes. Vamos hasta avanzado. ¿Sí? Hasta características. Aquí es. Vamos a aplicar todo activo. ¿Sí? Vamos a activar todo sin ningún inconveniente. Vamos a activar todo. Todo por aquí. Tenemos que activar todo. Siempre es muy importante para que todas las funciones de Elementor estén al 100%. Tenemos un buen hosting, así que no vamos a tener ningún problema. Perfecto. Guardamos los cambios. Muy bien. Ahora, si nos vamos a estas páginas. Vamos a editar. Vamos a abrir en una nueva pestaña. Es mucho mejor así y con ello nos evitamos y tenemos que salir. En fin. Bien. Entonces, estamos editando con Elementor. Sí. Y ahí está. Y aquí es donde vamos a hacer magia. ¿Sí? Magia, magia, magia. ¿Sí? Sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Mira. Aquí tenemos todo este menú. ¿Sí? Y aquí tenemos la parte de la edición de nuestra página web. ¿Sí? Entonces, por acá tenemos algunas cosas interesantes. Imagen, video que tú puedes colocar acá. Facilito. Puedes simplemente arrastrar y soltar. ¿Sí? Es un editor fantástico. Estas son ya funciones pro. Si tienes el Elementor Pro, pues, te va a funcionar muchas cosas de la mejor manera. Aquí tienes íconos, galerías básicas, listado de íconos. En fin. Tienes muchas cosas que puedes también utilizarlo. Con WordPress también. Los diferentes widgets. ¿Sí? Así que tú tienes aquí un editor fantástico. Y a veces, pues, en muchos casos no vas a necesitar Elementor Pro. Pero depende de tu proyecto y por eso yo te he venido animando. ¿Sí? Porque realmente es un editor increíble. Bien. Entonces, la página 404. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente aquí, mira lo que dice. Vamos a añadir una plantilla. O también podemos añadir el contenedor. Es decir, los widgets de acá. Bien. Entonces, en este caso, vamos a añadir una plantilla. Y aquí tenemos algunos bloques. ¿Sí? Que podemos utilizar siempre y cuando estemos con nuestra cuenta logueada. Y sobre todo, si tenemos Elementor Pro. ¿Sí? Podemos buscar algún bloque que quizás sea gratis. En fin. En las páginas igualmente. Podríamos, por ejemplo, construir con esta. Porque sí podemos utilizarla. ¿Sí? Pero el resto son funciones Pro. Bueno. Vamos a mis plantillas. ¿Sí? Y nos vamos a esta parte superior derecha de este ícono. Y aquí podemos importar. ¿Sí? La plantilla. Recuerda que dentro del regalo que yo te ofrecí durante este video. ¿Sí? En los primeros minutos yo te ofrecí un regalo que tú puedes descargarlo. ¿Sí? Yendo a la página de recursos de esnegociostart.com. Allí puedes descargarte. Dejas tus datos. Te descargas las 20 plantillas. Y por supuesto, la adicional que es la página 404. Entonces, vamos a esto. Y simplemente copiamos. Y aquí simplemente es una advertencia. Pero el archivo que nosotros te estamos dando es un archivo libre de virus. Así que no hay ningún problema. Y así mismo Elementor se pone a trabajar en un proceso para detectar un posible código malicioso. Así que lo activas y lo importas. Y con ello te evitas de cualquier situación. ¿Sí? Bien. Y ahí está. Mira. Tenemos ya la página. Y solamente insertamos. Podemos previsualizar. Pero lo insertamos inmediatamente. Y ahí está. Mira. Perfecto. ¿Sí? Para borrar este título nos vamos hasta acá. ¿Sí? A esta ruedita dentada. Que son los ajustes de la página. Y lo único que tenemos que hacer es esconder el título. En la parte izquierda. Mira. ¿Sí? Solamente escondemos el título. ¿Sí? Facilito. ¿Sí? Por eso es espectacular Elementor. ¿Sí? Y aquí está. 404. Podemos dejar esto. Y aquí podemos agregar una leyenda que diga. ¿Sí? Perfecto. Y por acá también podríamos agregar este texto. ¿Sí? Y precisamente podríamos también agregar una caja de búsqueda. Vamos a revisar. En la parte superior izquierda. Damos clic aquí. Search. Aquí está. Ah. Pero mira. Es de pago. Es de pago. ¿Sí? Es de pago. Entonces. Tenemos ahí un problemita. ¿Verdad? Por eso es que yo siempre utilizo Elementor Pro. Y con ello me evito muchas cosas. ¿Sí? En todo caso podríamos editar este texto y podríamos colocar a la página de inicio. ¿Sí? Y allí sí. Nuevamente vamos a añadir un elemento. Vamos a añadir un botón. ¿Sí? Añadimos aquí un botón. Fíjate lo fácil que es. Y colocamos aquí. Inicio. Ir a inicio. ¿Sí? Y de acuerdo a tus colores recuerda que nuestros colores corporativos en nuestro caso era así el cafecito. ¿Verdad? Entonces podríamos justamente. A ver. Vamos a observar nuestros colores. Nos vamos hasta Canva. Sí. Aquí está el color. Podríamos colocar este más bien. Yo creo que este. Podemos observar el color. Vamos a ver. Aquí está. Copiamos. Sí. Y nos vamos hasta Elementor. Vamos hasta Estilo. Sí. En Estilo podemos manejar el estilo del botón. La tipografía. La sombra. El color. El tipo de fondo. En fin. Tienes cosas espectaculares. Por ejemplo, el radio del borde. Mira cómo podemos manejar el tema del borde. Mira. Sí. Podríamos dejarlo allí en 22. Sí. Por defecto a sí mismo. En continuo puede ser. Puede ser en punteado. Mira. Como tú lo desees. Discontinuo. En fin. Sí. Pero por lo general. Se utiliza por defecto. Sí. La sombra de la caja. Quizá allí. No es cierto. O como tú lo desees. Puedes también manejar un color. En este sentido. Sí. Podríamos manejarlo por allí. En fin. Hay muchas cosas impactantes. Interesantes que tú puedes manejar aquí en Elementor. Es realmente sensacional este editor. Y como tú estás observando. Muy. Pero muy fácil. Bien. Entonces vamos ahora al color. No es cierto. Al tipo de fondo. El color. Aquí está el color. Y ahí está. El color corporativo. Sí. Listo. Podríamos también. En el tema de la tipografía. Escoger el tipo de letra. La familia. Sí. El tamaño a sí mismo. Podríamos. Quizá por ahí. Sí. Quizá por ahí. Puede ser. El peso de la fuente. Podría ser por ahí. Igualmente. En el tipo de fuente. Que siempre es importante que tú escojas. Todo lo que significa. Tu línea gráfica. Todo lo que significa. Tu identidad corporativa. Y todo ello. Sí. Cómo elegirlo. Cómo hacerlo. Te lo explico. En el curso. Crea tu negocio digital. Que te lo dejo. En la descripción. Sí. Y aprovecha Black Friday. Aprovecha. Vamos entonces. En este caso. A ver. Vamos a ver si es que. A través del logotipo. Sí. Podríamos. Utilizar un tipo de letra. De esta naturaleza. ¿No? Que obviamente. Pues. En este curso. No habíamos revisado. Porque. Como te digo. En el curso. Crea tu negocio digital. Te lo explico. Desde el inicio. Sí. Desde el inicio. Todo lo que hay que hacer. De ahí. Sí. Para poder. Escoger el hosting. Y luego. Ya hacer tu página. Sí. Porque tú tienes que tener. Primero. Tu identidad corporativa. Entonces. Obviamente. Aquí. No podrías. No podía explicarte. Todo ello. Pues no. Pero en el curso. Sí. Te lo explico. Sí. Bueno. Entonces. Vamos por aquí. Y. Escojamos un tipo de letra. Eh. Quizá aquí. Sí. Podría ser. ¿No? Podría ser. Y. Rebajamos el peso. Podría ser allí. ¿Verdad? Y. También. En este tipo de letra. Nos vamos por acá. Mira. Solamente hacemos clic aquí. Y. Asimismo. Nos vamos a estilo. A ver. A qué tipo de letra. Me olvidé. Qué tipo de letra. Vamos a ver por acá. Ya. Roboto serie. Perfecto. Entonces. Nos vamos por acá. En estilo. En tipografía. Sí. Y por acá. Vamos a ver. Roboto serie. Sí. Perfecto. Y lo mismo por acá. Te aconsejo que utilices prácticamente. Un solo tipo de fuente. Sí. Un solo tipo de fuente. En toda tu página. ¿Por qué? Porque allí. También. La carga del sitio. Va a ser. Mucho más rápida. Sí. Te soy muy honesto. Y muy sincero. La carga del sitio. Va a ser. Mucho más rápida. Sí. Entonces. Asimismo. Damos clic aquí. Nos vamos a este estilo. Vamos a tipografía. Y aquí. Entonces. De la familia. Ya vamos a. Aprender también esto de la familia. ¿No? Ya vamos a aprender. A ver. A ver. Era el roboto. Sí. Roboto serie. Sí. Y el peso puede ser en normal. Sí. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Aquí lo mismo. Bueno. Listo. Bueno. Ya vamos a cambiar todo esto también. Pero lo vamos a hacer. En lo que significan los ajustes generales. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Para no perder mucho tiempo en esto. Por supuesto. Pero si era importante que puedas ir aprendiendo de a poco. Cómo es editar justamente en Elementor. Que es muy pero muy fácil. Como tú lo viste. Vamos a los ajustes del sitio. Del sitio. Sí. Y aquí es donde podemos justamente manejarnos. En el sentido de colores globales. Para que tus colores corporativos estén en todas las páginas. Sí. Entonces colores globales. Por ejemplo. Color principal. El que habíamos colocado. ¿No es cierto? ¿Recuerdas? Listo. Color secundario. Vamos a ver el color secundario. De aquí. Este. ¿Verdad? El color secundario. Lo revisamos. Lo copiamos. Color secundario. Listo. El tercer color. Era este. Lo copiamos. Y listo. Y podríamos dejar este tercer color. O cuarto color. Que podría ayudarnos. Listo. Vamos ahora por acá. Así. Perdón. Guardamos. Guardamos los cambios. Vamos ahora a fuentes globales. Y precisamente. Mira. La fuente principal. Sí. Que. En este caso es Roboto. Pero. Nosotros hemos elegido. Roboto. Serif. Sí. Y de la misma familia. Podríamos. Justamente. Podríamos. Del mismo. De la misma familia. Roboto. Sí. Podríamos. Podríamos elegir. El secundario. El texto. Y el énfasis. Sí. Podríamos. Elegir. Pero. No elijas. Otros. Otro tipo de fuentes. Sí. Por ejemplo. En el. En la fuente secundaria. De pronto tú eliges. No sé. Eliges. Por aquí. New rocker. No. O eliges por acá. Es que este fue. Es que esta fuente me fascina. Y eliges esta. Por ejemplo. O eliges. Quizá. Por acá. No sé. Esta. No. Es. Es mejor. De la misma familia. En todo caso. Con sus variantes. Sí. Entonces. Por ejemplo. Roboto. Sí. Estaría bien. Sí. O Roboto Flex. Podríamos dejarlo allí. Sí. Y aquí. En el texto. Quedarse allí. Y también. Está allí. Sí. Entonces. Todas. Incluso por defecto. Viene. Sí. Por defecto. Viene. Solamente. Un solo tipo de fuente. Porque precisamente. Ellos conocen. Sí. Lo que es. Toda la empresa Elementor. Y muchos desarrolladores web. A nivel mundial. Conocen. Que más bien. Con una. Solo. O con un solo. Tipo de fuente. Que tú te manejes. En tu página. También. Le vas a ayudar muchísimo. Para la carga de tu sitio. Sí. Y obviamente. Eso. Es importante. Para el posicionamiento. ¿Verdad? Así que. Lo único que hicimos. Es. Un poco de variantes. Y nada más. Y eso es todo. Así que. Escoge. El tipo de fuente. Y quizá. Las variantes. Nada más. Pero en todo caso. Cuando tú ya vas. A la edición. Tú puedes. Justamente. Hacer que esto sea negrita. Y las famosas etiquetas. En fin. Que ya lo vamos a conocer también. ¿Verdad? Guardamos los cambios. Vamos por acá. A la tipografía. H1. Mira. Ya se cambió. Sí. Fíjate. Se cambió. Perfecto. Sí. La tipografía. H1. Así mismo. Sí. Así que. De aquí. Pienso que. Ya no vamos a mover nada. Porque ya es. De los ajustes. Que hemos colocado. Hace pocos momentos. Sí. Así que por ahí. Seguimos con el siguiente ítem. Sí. Aquí en botones. Y aquí igualmente. Podemos escoger. La tipografía. Pero. Ya la tenemos. Sí. Podemos escoger. El color. El color del texto. Sí. El color. O el tipo de fondo. Entonces. Por ejemplo. En el color. Vamos al. Color. Principal. Que era este. Copiamos. Y lo pegamos. Sí. La sombra de la caja. Por defecto. En fin. Y el color del texto. Igualmente. ¿No? Por si acaso. Lo dejamos en. En blanco. Y ahí está. Perfecto. También podríamos jugar con esto. Que se lo va a ver. Mucho más atractivo. Ya lo vamos a ver. Entonces. Por ejemplo. Podríamos escoger. El otro color. ¿Verdad? Eh. Quizá este color. Así mismo. Así. O tal vez. Este color. A ver. Tal vez. Este color. Escojamos. Este color. Sí. Y aquí. Entonces. Al pasar. El cursor. El color. Sería. Este. Y el texto. Sería. Algo así. Sí. Perfecto. El radio del borde. Recuerda que lo dejamos en 22. ¿Verdad? Sí. Y lo mismo en normal. En 22. Listo. Y ahí guardamos los cambios. Sí. Perfecto. Vamos ahora. A continuar. En el tema de imágenes. Por ejemplo. Así mismo. Si tú quieres. Que tu imagen. En todas las imágenes. Tenga un borde. Sí. Tenga algunas funciones. Al pasar el cursor. En fin. Tú puedes ahí manejarlo. Y observarlo. Es muy fácil. Como tú te das cuenta. Sí. Es muy fácil. Y ahí. Puedes continuar. En los campos. El formulario. También puedes editar. Puedes observar. El color del texto. Del énfasis. Del fondo. Sí. Como tú te das cuenta. No es nada del otro mundo. Tú puedes tranquilamente. Editarlo. Y dejarlo. En los ajustes globales. Para que. Puedas trabajar tranquilamente. Ya. En el resto de la página. Sí. Fíjate. La identidad del sitio. Igualmente. Tú puedes también aquí. Asimismo. Ya. Ingresar tu logotipo. El favicón. Sí. Entonces vamos a hacerlo. Sí. Las dimensiones sugeridas de la imagen. 350 por 100. Entonces vamos a ello. Entonces recuerda. Que podemos redimensionar. Con rediseño mágico. Sí. Y podríamos elegir el tamaño. 350 por 100. Sí. Listo. Y vamos a continuar. Y vamos a copiar. Y redimensionar. Ahora lo abrimos. Listo. Obviamente esto se va a ver muy pequeñito. Entonces tenemos que editar. Y aquí es muy fácil. Podríamos mover la taza por aquí. Sí. Facilito. ¿Verdad? Por ahí tal vez. Mira. Muy fácil. Muy pero muy fácil. Sin ningún inconveniente. Coffee Plus. También. Podríamos. Moverlo. Podríamos señalar esto. La manera de señalar es con Shift. Y sigue señalando. Y luego. Puedes incluso agrupar. Sería interesante. Si lo agrupamos. Y entonces movemos. Sin ningún inconveniente. A ver. Vamos a mover esto un poquito por acá. Vamos a. Ensancharlo. Fíjate. Sí. Coffee Plus. Vamos a ver si. Lo hacemos así. Sí. Yo creo que todo esto. No. No va al caso. Este sí. De pronto sí. Por aquí. Tal vez. O aquí. Fíjate. Sí. Puede ser por ahí. Entonces vamos generando. Una variante de nuestro logotipo. Para la página web. Vamos por acá esto. Yo creo que este. No va a ir. Sí. Esto no va. Eso. Así mismo señalamos. Vamos a agrupar. Sí. Que esté a la altura del otro. Perfecto. Y tal vez por ahí. Y esto me parece. Sí. Vamos a ver si es que. No me convence mucho. Sí. No me convence mucho. Entonces. Vamos hasta efectos. Está este arco. Y lo colocamos en ninguno. Perfecto. Yo creo que este. Por el momento no. Porque es mucha información. Dentro de un. De un logo. Pequeño. Que se va a ver pequeño. En la página web. Sí. Incluso por aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. No hay ningún problema. Y esto lo vamos a colocar así. Sí. Perfecto. Porque queremos que nuestra marca se vea. Sí. Entonces. En un espacio tan pequeño. Pues debemos hacer. Que nuestra marca se vea. Nos manejamos aquí. Nos vamos hasta. Espaciado. Aquí. Interlineado. E incluso. Interletrado. Un poquito más. Perfecto. Por aquí así. Por aquí así. Yo creo que ahí está perfecto. Sí. ¿Qué te parece? La tacita más. Hacia la izquierda. Me parece que esto. Iría por acá. Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Qué te parece? Podría ser así. ¿Verdad? Veamos si es que esto. Más bien por aquí. Y esto por acá. Así. Un poco más grande. ¿Verdad? Más hacia arriba. Sí. Me parece muy bien. Por ahí. Y esto también. Un poquito más grande. Por ahí. Un poquito. Quizá por ahí. O quizá por ahí. Tal vez allí. ¿Verdad? Mira. Perfecto. Muy bien. El proceso. Es el mismo. Si estás siguiendo mis pasos. El proceso es el mismo. Como te había enseñado. Para poder editar tu imagen. Y que se vuelva con fondo transparente. En mi caso. Nosotros sí podemos hacerlo con Canva Pro. Entonces. Aquí simplemente vamos a colocar. Logo web. Vamos a colocar aquí. Logo web. Aunque esto igual. Bueno. Logo web. Sí. Vamos a descargarlo fácilmente. Rápidamente. En fondo transparente. Lo descargamos. Luego asimismo. Tú lo sabes. De PNG a WP. Para que haya un menor peso todavía. Sí. Aquí está. Lo ponemos por acá. Y asimismo descargamos. Sí. Y lo tenemos. Mira. 10 KB. Y acá. 21. Aunque igual. En todo caso. A veces. Con este tipo de imágenes. O. Exactamente. Con el logotipo. Si es bueno. Si es bueno. Que lo dejemos en PNG. Sí. Entonces. Si es bueno. Que lo dejemos en PNG. Porque finalmente. No es una reducción significativa. Como te lo mostré. En otras imágenes. Por ejemplo. Entonces. En este caso. Si lo vamos a. A dejarlo en PNG mismo. Sí. Y asimismo. Es una buena rebaja. Del peso. Mira. Incluso hasta menos. Menos que WP. En este caso. Así que lo dejamos en PNG. Que es mucho mejor. Sí. Perfecto. Entonces. Vamos a borrar este. Y este también. Y con ello podemos. Editar aquí. Listo. Y ahí sí. Perfecto. Vamos ahora a la página. Y subimos el logotipo del sitio. Seleccionamos. Subimos. Y así mismo. El texto. No te olvides. Correcto. Bien. Ahí estamos. Vamos ahora al favicón. Nuevamente. Vamos a Canva. Sin ningún inconveniente. Vamos a Canva. Y bueno. El favicón. De 500 por 500. Sí podría ser. Sí podría ser. Pero lo ideal es 512 por 512. Así que. Vamos a seguir exactamente esos pasos. A ver. Este. Es de 1000 por 1000. Entonces vamos a. Rediseño mágico. Elegimos el tamaño. 512. 512 por 512. No te va a permitir a ti. En la versión gratuita. No te va a permitir. Sí. Puedes hacerlo en. Fotopea. Aquí no te va a permitir. Sí. Pero como te digo. De 500 por 500. Estaría bien. Pero bueno. En nuestro caso. Lo vamos a continuar. Vamos a copiar. Y redimensionar. Y listo. Abrimos acá. Sí. Y. Podríamos dejarlo con todo este fondo. O solamente. El. El logotipo. Sí. Lo dejamos solamente con el logotipo. Entonces. Aquí asimismo. No te olvides. El nombre. Listo. Descargamos. Fondo transparente. Rápidamente. Nos vamos a la compresión de imágenes. Descargamos. Y aquí está. Sí. Perfecto. Borramos esto. Editamos. Y listo. Tenemos el favicón. Vamos a la página. Subimos. Podemos arrastrar. Sí. Copiamos. Por ejemplo. Esto. Para no demorarnos mucho. Solo editamos aquí. Podemos poner favicón. O también podemos poner icono. Aquí no hay problema. Si pones tildes. Espacios. Y todo ello. Entonces. Listo. Y seleccionamos. Y lo tenemos allí. Y guardamos los cambios. Bien. Entonces. En el fondo. Igualmente. Puedes. Editarlo. En la disposición. La caja de luz. En fin. Puedes aquí revisar. Sí. No nos detenemos tanto en esto. Porque. Ya tú puedes revisarlo. Tú viste que es muy fácil. Y puedes revisarlo. Y puedes. Asimismo. Editarlo. Para que quede la configuración global del sitio. Sí. Salimos. Listo. Ahora sí. Y vamos a publicar. ¿No? Esta página. 404. Estábamos en ello. Pero ya. De paso. Vimos el tema de los ajustes generales. De. Elementor. Para seguir trabajando. ¿Verdad? Y ahora el siguiente paso. Es. Activar esta página 404. Y para ello. Necesitamos. Un plugin. Sí. Con Elementor Pro. Nos evitamos todo esto. Pero. Necesitamos. En este caso. Un plugin. Así que. Nos vamos. Una vez más. Hasta el escritorio. Vamos a plugins. Vamos. A añadir. Un nuevo plugin. Aquí. Simplemente. Escribimos. 404. Y nos devuelve. Algunas opciones. Pero. Una de las mejores. Es esta. Sí. Vamos a instalar. Y vamos a activar. Y ahora nos vamos. Hasta ajustes. Del plugin. Y enseguida. Lo detecta. Por acá. Sí. Si no te detecta. La página. Simplemente. Aquí. Escribes. 404. Nada más. Y aquí está la página. Que habíamos creado. Verdad. 404. Listo. Y el resto. Lo dejamos. Tal como está. No hay que. Topar. Ni manipular. Absolutamente nada. Y listo. Vamos a comprobar. En otro navegador. Y de paso. Comprobamos. Nuestro nuevo enlace. Para ingresar. Sí. Recuerda esto. Porque. Por ejemplo. Si nosotros. O si alguien. Digitaría. En estos momentos. El famoso. WP admin. Que es. Una de las. Maneras. Características. De ingresar. En una página. Realizada por WordPress. Ahora. Como ya tenemos. Esta seguridad. Entonces. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. Por supuesto. Primero vamos a cambiar. Para. Observarlo bien. Nos vamos. Hasta. Donde está. Ya. Y vamos a desactivar. Por el momento. Guardamos los cambios. Vamos. Entonces. Supongamos que. Una vez más. Alguien. Intente entrar. Como te decía. Con. Este famoso. Esta famosa. Forma de entrar. Y mira lo que ocurre. Si. Habíamos colocado. Nuestro. Logotipo. Y por eso. Ya nos aparece así. Mira. Perfecto. Verdad. Muy bien. Ahora volvemos a WordPress. Y. Ahora. Nos toca. Trabajar. En nuestra página. De inicio. Si. Vamos. Entonces. A la página. De inicio. Vamos a abrir. Una nueva pestaña. Y. Vamos. Trabajar. Precisamente. En lo que significa. El CEO. Ah. Pero antes. Vamos. Entonces. A. Al plugin. Precisamente. Al I1 CEO. Si. Y vamos. Hasta. Ajustes generales. Y vamos a lanzar. El asistente. De configuración. Si. Es muy importante. Que hagamos todo esto. Como te había mencionado. Y. Lo reitero. No es cuestión. Solo de. Aplicar una plantilla. Ciertos cambios. Y tenemos nuestra página. No. Tenemos que llevar. Un. Cierto orden. Mi proceso. Y con ello. Créeme. Vas a tener éxito. Si sigues mis pasos. Vas a tener éxito. Si no. Pues. Te quedarás allí. Y seguirás consultando. Y consultando. Muchos tutoriales. Y realmente. Pues. Te van a confundir. Si. Sigue mis pasos. Vamos entonces. Con el asistente. Y. Vamos a describir. La categoría. Que. Mejor se acerca. A tu proyecto. ¿Verdad? Entonces. Si tienes un blog. Si tienes una tienda online. Si tienes una corporación. Un canal de noticias. Un pequeño negocio físico. En nuestro caso. Sería esto. O. Si tienes. Otro tipo. De negocio. Que no encaja. En estas opciones. Puedes entonces. Describir aquí. Bien. Entonces. Aquí. Vamos a. Agregar. A estos dos términos. Que están ya por defecto. Otra descripción. O más bien dicho. Nuestro eslogan. ¿Verdad? Para que. Podamos tener. Un título. Aceptable. Dentro de los motores de búsqueda. Podríamos entonces. Colocar. Lo que estábamos. Manifestando. Si. Aromas de mi tierra. Para el mundo. ¿Verdad? O la mejor experiencia. En café. Podría ser eso. ¿No? Entonces. Lo dejamos allí. Y en la descripción. Asimismo. Podríamos colocar. Esta descripción. ¿Sí? Como te decía. Entiendo que todo tienes listo. Para seguir. Precisamente. Armando tu página web. Recuerda. No sobrepasar. Los 60 caracteres. En el título. Y también. Los 160 caracteres. En la descripción. Sí. Y con ello. Guardamos. Y continuamos. Aquí. Obviamente. El nombre de tu organización. Si eres persona. O organización. Aquí. Colocas el número telefónico. Sin ningún problema. Aquí puedes. Escoger alguna opción. En este caso. Dejamos allí. Y aquí también. Algo muy importante. Que nosotros debemos. Ingresar. Aquí. Sí. Las diferentes imágenes. Tanto el logotipo. Como para compartir. En las redes sociales. Sí. Alguien comparte tu página. Y entonces. Puede mirar. Una imagen. Donde tú también. Le puedes. Asimismo. Incentivar. O persuadir. Al visitante. Para que. Pueda observar. Tus productos. O servicios. ¿No? Finalmente. De eso se trata. Tener tu página web. Entonces. Vamos aquí. A seleccionar. La imagen. Recuerda. Que ya. Teníamos. Nuestro logotipo. Cargado. Aquí. Entonces. Podríamos escoger. Me parece. Que esta. Tal vez. No. Esta es la que. O esta de aquí. Esta. Perfecto. Entonces. Colocamos. Y acá. Igualmente. Vamos a subir. O seleccionar. Una imagen. ¿Verdad? Para que. Podamos compartir. En las redes sociales. Nosotros. Ya. Lo habíamos. Desarrollado. En nuestro. Canva. Recuerda. Que es muy fácil. Utilizar. Muy fácil. Utilizar. Canva. Sí. Así que nosotros. Ya habíamos desarrollado. Algunos. Otros. Elementos. Que necesitamos. En nuestra página web. Sí. Entonces. Necesitamos. Este. Por ejemplo. Sí. Y lo habíamos hecho. En unas dimensiones. De 720 x 405. Habíamos escogido. Sí. Por ejemplo. Aquí. Colocamos. Block. Hacemos clic. En block. Y te va a salir. Una serie de elementos. Pero obviamente. Son. Dimensiones. Un poco extensas. Un poco grandes. Entonces. Lo redimensionamos. A 720 x 405. Sí. Que esa sería la medida. Digamos. Perfecta. Para tener. En nuestro sitio web. Y para que se pueda compartir. En lo que significa. Las redes sociales. Especialmente. Facebook. ¿No es cierto? Entonces. Nosotros ya habíamos escogido esto. Como tú sabes. Es muy fácil. De realizar. Muy fácil. De. Trabajar. En lo que significa. Canva. Sí. Y luego. Pues tú ya conoces. Todo el procedimiento. Así que nosotros. Lo bajamos. Sí. Ya lo tenemos. Vamos entonces. A subirlo. En. Nuestro. En nuestro. Wordpress. Lo tenemos por aquí. Mira. Tú ya sabes. Todo el procedimiento. Ya lo sabes. Cómo reducir el peso. Y todo ello. Así que. Vamos entonces. A arrastrar. Y soltar. Sí. Y así mismo. El. El nombre. Podemos copiar por acá. Podríamos agregar. Este texto. Copiamos. Pegamos. Muy bien. Y ahí está. Sí. Perfecto. Aquí. Las cuentas sociales. Tú colocas tus cuentas sociales. Y eso es todo. Sí. Vamos a seguir. Por acá. Igualmente. No tenemos que topar nada. Guardamos y continuamos. Así es como se verá. Por ejemplo. Y podemos también editar. Si aún no nos convence. En fin. Aquí. Sitio en construcción. Sitio en producción. Sitio en producción. Quiere decir que el sitio. Ya está listo. Y está online. Yo te aconsejaría. Dejarlo en sitio en producción. ¿Por qué? Porque poco a poco. Se va a ir posicionando. Poco a poco. Va a ir entrelazándose. En los algoritmos de Google. Y eso es importante. Para nosotros. Sí. Recuerda. Como te había mencionado. No te van a encontrar. De la noche a la mañana. Así que no te preocupes. Y hacer un sitio web. Pues. Te tomará unas horas. Un par de días. Y listo. Y entonces. No hay ningún problema. En este sentido. ¿Verdad? Igualmente aquí. Puedes dejarlo como está. No hay ningún problema. Esto es muy importante. Que se quede activado. El mapa del sitio. ¿No? Está por defecto. En automático. El mapa del sitio. Eso es muy importante. Para nosotros. Para el sitio web. Para la página web. Que tengamos un mapa del sitio. Y este plugin. Pues viene incorporado. Esta función. Y eso es realmente. Destacado para nosotros. Y aquí. Si tú deseas. Obviamente. Dejas tu correo electrónico. Es decir. Activas. El sí cuenta conmigo. Si deseas. Recibir información. Sobre. Precisamente. Temas. Y contenido. Sí. O. Y cuestiones. Relacionadas con internet. En nuestro caso. No lo vamos a activar. Porque ya tenemos. Obviamente. Con este mismo correo. Pues ya tenemos. Desde otros sitios web. Entonces. No necesitamos. Una vez más. Sí. Vamos entonces. Acá. Simplemente. Pinchas en. Lo haré más tarde. Aquí solamente. Te está mostrando. Lo que puedes obtener. Si tú. Tendrías una licencia. Si tú. Activas una licencia. En fin. Entonces. Omitimos este paso. Y listo. Y terminamos la configuración. Y ahora mira lo que pasa. Esto es importante. Porque te da. Algunas estadísticas. Algunas. Mejoras. Que tú puedes. Realizar. Dentro de tu página web. Y eso es indispensable. Para nosotros. Saber. Conocer. Qué es lo que estamos. Haciendo. Cómo lo estamos. Haciendo. Qué es lo que nos hace falta. Qué es lo que. Debemos eliminar. En fin. Mira. Entonces. Tenemos ya. Por el momento. Una calificación. Bastante aceptable. Pero nos. Tenemos que hacer. Algunos cambios. Obviamente. Estamos empezando. Vamos a apariencia. En buscadores. Aquí mira. Esto lo toma. Automáticamente. Del título del sitio. Sí. Pero acá está. El título. Sí. Sí. La descripción. Que habíamos colocado. Y el título. Sí. Sí. Y así mismo. Acá. Podemos colocar. Un nombre alternativo. Sí. Y el resto que ya lo habíamos subido en la configuración. Sí. Perfecto. Y entonces guardamos los cambios. Ahora nos vamos hasta. En fin. Puedes tú revisar. Que no es nada del otro mundo. Aquí sí. Mira. Tenemos que. Activar esto. El uso de las palabras claves meta. Lo activamos. Sí. Y si por ahí alguna opción. No te aparece en sí. Debes activarlo. Sí. Todo esto debe estar activado. Excepto esto. Sí. Todo esto de aquí. Debe estar activado. Y nos va a aparecer. Las casillas correspondientes. Dentro de una página. Cuando estemos editando la página. O cuando estemos editando una entrada. Nos aparecerá las casillas. Para poder colocar nuestras palabras clave. Que eso es muy importante. Para el posicionamiento de nuestra página web. Simplemente guardamos los cambios. Nos vamos ahora a redes sociales. Sí. Y así mismo. Aquí puedes llenar con tus cuentas. ¿Verdad? Y aquí mira. Ya nos aparece. O por defecto nos aparece. Porque ya hemos subido esta imagen. ¿Recuerdas? Aquí tú puedes escoger el origen de la imagen de la entrada por defecto. Que precisamente puede ser esto. A nivel general. A nivel de toda la página. O puedes escoger que aparezca una imagen destacada. Es decir. La imagen que puedas colocar en cada página. O en cada entrada. Sí. En todo caso. Dentro de cada uno de esos editores. También puedes manejar esto. Sí. Así que no hay ningún problema. Sí. Y lo dejamos allí. Sí. O puedes subir otra imagen. En fin. Y por acá lo dejamos tal como está. Y guardamos los cambios. Sí. Y nosotros vamos igualmente a Twitter. Así mismo. Lo dejamos como está. Sí. O escogemos también estas opciones. En fin. Y en Pinterest. Si tú quieres también el código de verificación. Para que funcione también Pinterest dentro de este plugin. Sí. Vamos a mapas del sitio. Que así mismo ya está activado por defecto. Sí. Eso es muy importante. De video. Bueno. Esto ya es avanzado. Sí. Y aquí igualmente lo dejamos como está. Porque todo está activado por defecto. Y el resto igualmente son funciones para usuarios ya que tienen una cuenta de pago. Sí. Así que esto es lo que queríamos mostrarte para que puedas activarlo. Y con ello tenemos las funciones básicas que son suficientes para comenzar nuestro proyecto. Ahora sí nos vamos hasta páginas. Todas las páginas. Bueno. Ya teníamos abierto. Inicio. ¿Verdad? Vamos a recargar. Y perfecto. Mira. Ya nos aparece el título SEO que habíamos colocado. Dentro del plugin. ¿Verdad? Y eso es muy importante. Sí. Este es el fragmento de cómo se vería en los buscadores. Especialmente en Google. Sí. Por eso este plugin nos ayuda muchísimo en lo que significa el posicionamiento. En lo que significa trabajar en las técnicas SEO. Sí. Aquí está el título. Y aquí está la descripción. Y acá también podemos escribir un extracto. Precisamente. Sí. Podemos también escribir un extracto. Y esto podemos escoger esta opción para que se quede el extracto. Sí. Vamos también a copiarlo por acá. Lo copiamos. Sí. Vamos ahora a lo que es social. Y mira. Tenemos precisamente la imagen que habíamos mencionado. Sí. Que va a aparecer a nivel general. A menos que nosotros querramos colocar otra imagen. Por ejemplo. Aquí en la imagen destacada de esta página. Si podemos colocar otra imagen y asimismo lo manejaríamos colocando por ejemplo aquí imagen destacada. Sí. Entonces no habría ningún problema. Verdad. Y aquí en el extracto. Mira. Si ya tenemos acá por defecto o si no lo tenemos. Supongamos que no esté. Entonces simplemente pinchamos aquí y ya nos aparece el extracto. Sí. Igualmente aquí lo que ya está. Que habíamos colocado la mejor experiencia en café. O si no el mismo título de acá. Que lo podemos copiar y lo podemos pegar acá. Sí. Y por acá en advance. Entonces ya nos aparece justamente el casillero de las palabras clave. Sí. Y aquí está. Mira. Café. La mejor experiencia en café. Café arábico. Café colombiano. Podríamos seguir agregando. Café peruano. Sí. Café ecuatoriano. Que a propósito el café de loja es muy rico. Por ejemplo. ¿Qué más? Restaurante. O restaurantes. Café. En fin. Y entonces tú puedes escribir tantas palabras clave como sean posibles. Sí. Las palabras clave que identifiquen tu proyecto, tu negocio, tu marca. Cómo encontrar esas palabras clave. Sí. Las que se relacionen con tu negocio, con tu servicio. Cómo encontrar. Eso te lo explico en el curso Crea tu negocio digital. Sí. Es muy fácil, pero también hay que saber algunas cosas, algunos truquitos. Te lo enseño allí. Aprovecha la oferta de Black Friday. Aprovechalo en estos días porque si no, no vuelve este tipo de ofertas. Bien, una vez que ya lo tenemos allí, vamos a ver por acá. No tenemos nada que topar ni que mover. Sí. Volvemos a general. Sí. Y tenemos, creo que tenemos una alta calificación. Mira. Sí. Una alta calificación por los temas justamente que hemos manejado, las técnicas SEO, de acuerdo a las sugerencias del plugin. Sí. Y procedemos a actualizar. Vamos a actualizar. Bien. Y ahora sí, vamos a editar con Elementor. Sí. Vamos a editar con Elementor. Se está cargando entonces. Y nos aparece obviamente de esta manera. Y podemos seguir trabajando, construyendo, por ejemplo, añadiendo un nuevo contenedor. Es decir, las funciones de acá, los widgets que nosotros tenemos por acá. Sí. Que nos pueden ayudar a construir nuestro sitio web. Pero en este caso vamos a añadir una plantilla. Y asimismo nos vamos hasta las plantillas. Recuerda que te hablé de este regalo que tú tienes. Sí. Simplemente suscribiéndote y obtienes este regalo de estas 20 plantillas. Y además, no solamente son 20 plantillas. Sí. Permíteme decirte que no son solo 20 plantillas. Mira. Es todo un kit. Sí. Aquí están todos los templates. Sí. O también podemos revisar los screenshots. Mira. Todo lo que tú te llevas en cada uno de los kits. Sí. Tenemos algunas plantillas que tú te llevas en cada uno de los kits. Para que puedas construir tu página web de manera espectacular. ¿Qué te parece? Sí. Entonces, por ejemplo, por acá. Todos son archivos. Estos íconos vienen acá por defecto en mi PC. Pero todos son archivos en los cuales tú tienes que descomprimir. Sí. Acá ya lo habíamos descomprimido. Sí. Y por eso ya nos aparece. Y podemos justamente utilizar una vez que está descomprimido. Sí. Y recuerda que tenemos que irnos a esta flechita. Y ahora sí. Vamos a arrastrar y soltar. Asimismo, seguimos. Y lo tenemos. Y simplemente insertamos, aplicamos y lo tenemos allí. Mira. Sensacional. Sí. Para nuestro proyecto. Y tú tienes algunos kits de acuerdo a tus proyectos. Sí. Ahora, lo que vamos a trabajar es en el encabezado y también en el pie de página. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a trabajar. Bien. Y para ello, entonces, vamos en este instante a crear un menú. Vamos a crear un menú. Vamos hasta apariencia. Y vamos a menús. Y aquí vamos a escoger un nombre de menú. Por lo general, lo llamamos menú principal. Y queremos que vaya en la cabecera o también en el pie de página. En este caso, solamente en la cabecera. Podemos añadir automáticamente nuevas páginas a nivel superior, pero lo dejamos como está en este caso. Y creamos el menú. Bien. Y vamos a crear otro menú. Vamos a crear otro menú. Vamos a llamarlo. Menú secundario. Y queremos que aparezca en el pie de la página. Y aquí vamos a crear un menú con las políticas y todo eso. Sí. Muy bien. Perfecto. Ahora podemos escoger justamente el menú principal. Vamos a seleccionar. Y en este caso, vamos a crear un menú con enlaces personalizados. Sí. ¿Qué es esto? Vamos a hacer una página OnePageNavigation, que es muy ideal, muy ideal para el ritmo de hoy. Sí. La gente, tú sabes que es muy inmediatista. Ya la gente ya no, por ejemplo, ya no está buscando en nosotros, en quienes somos. Estamos abriendo esas páginas, observando qué es lo que hay, observando todo ese contenido. Ya la gente no está para ello. La gente simplemente busca un botón prácticamente de WhatsApp. Sí. O una información directa que aparezca en tu página web. Porque la gente lo que quiere es preguntar o observar sobre el producto que está interesada, sobre el servicio que está interesada, sobre algo, sobre preguntar alguna cuestión, alguna situación, algo relacionado con lo que está buscando. Sí, la gente es muy inmediatista ahora, entonces tenemos que darle esa facilidad. Y vamos a ver un ejemplo de una de las páginas de uno de nuestros clientes. Sí, mira, es esta página. Y aquí está, ¿sí? Muy elegante, muy acogedora esta página, ¿no es cierto? Es una página en inglés que está en Estados Unidos. Y mira, entonces, esta es la famosa One Page Navigation. Es decir, navegar en la propia página. Si tú haces clic en nosotros, ¿sí? Si tú haces clic en service, en offers, ¿sí? O en testimonials, entonces aquí está. Y así mismo en contacto, ¿sí? Y mira, es mucho más rápida, mucho más efectiva. Para el celular también es efectiva. En fin, ¿sí? Aquí también podemos así mismo ir a los servicios, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, un botón rápidamente para contactarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Mira, un botón de teléfono de WhatsApp que inmediatamente se contacta con la persona. Y entonces, se vuelve más rápido el hecho de poder contactarte con tus clientes. Eso es lo que finalmente queremos, que nuestra página nos ayude a vender. Si no, ¿para qué tenemos una página web? No tiene sentido tener una página web simplemente por tenerla, ¿sí? A veces esto nos ayuda a vender mucho más. Créeme que esto nos ayuda a vender mucho más que una tienda online directamente, ¿sí? Porque a veces tenemos una tienda física, ¿no? De cualquier producto, de cualquier servicio. Y no es que necesariamente seamos una empresa inmensa, gigantesca, como para tener una tienda online con todas las funciones y con toda la logística que representa, ¿verdad? Porque es una inversión muy alta. Pero esto nos ayuda a vender a nuestro pequeño negocio, ¿verdad? Entonces, es una página práctica. Por eso te voy a enseñar a hacer esta página práctica, ¿sí? Pero como te dije, si quieres igualmente tener una página donde tú hagas clic aquí y se abra en otra página, bueno, lo podemos hacer, pero tienes que tener bastante, bastante información. Y eso a la gente, créeme, ya no le gusta. Créeme, ya no le gusta. Pero bueno, no importa. Eso igual lo puedes tú hacer porque, como tú viste, es algo muy fácil este hecho. Muy fácil, muy fácil. Si tú quieres hacer ese tipo de páginas, simplemente, por ejemplo, aquí puedes observar, puedes dar clic aquí y añadir al menú, ¿sí? Vas creando las páginas y va apareciendo aquí. El momento que tú creas las páginas va apareciendo aquí. Y tú simplemente añades al menú. Y eso es todo. No hay ningún inconveniente en esto. Sí, créeme. Vamos entonces a hacer los enlaces personalizados. Pero, por supuesto, vamos a comenzar por el principio, aunque suene redundante. Sí, el inicio, inicio, ¿no? Este es el inicio justamente del menú y de toda la página. Perfecto. Vamos a los enlaces personalizados. Y aquí vamos a copiar nuestro enlace del dominio principal. Sí, recuerda que en tu caso, el dominio principal. Y aquí colocamos, por ejemplo, una almohadilla. Así se lo conoce en términos de desarrollo web. Es el numeral. Y colocamos servicios. Sí, vamos a copiar esto. Vamos a copiar nada más aquí el texto, que es servicios. Y añadimos al menú. Sí, sigue mis pasos y no tendrás ningún problema. Vamos a pegar lo que habíamos copiado. Y entonces aquí solamente cambiamos y escribimos nosotros. Sí, copiamos esto aquí el texto, nosotros, y añadimos al menú. Sí, sigue mis pasos y no hay ningún problema. Pegamos lo que habíamos copiado y simplemente cambiamos esto. Productos. Y así mismo aquí, productos. Añadimos. Una vez más, pegamos, solo cambiamos esto. Servicios. Y así mismo acá, servicios. Añadimos al menú. Pegamos. Solo cambiamos esto. Ofertas. Y acá, ofertas. No te confundas, aquí solamente todo es con minúscula. Acá sí podemos colocar la primera con mayúscula. Añadimos al menú. Testimonios. Añadimos. Blog. Blog. Ah, perdón, perdón. Aquí solamente es escribir. Blog. Y así mismo contacto. Vamos, contacto. Listo. Añadimos al menú. Y lo tenemos. Sí. Y listo. Vamos a crear el menú o guardar el menú. Y por ejemplo, en el menú del pie, escogemos el menú del pie de página. Lo seleccionamos. Sí. Y así mismo, como te había mencionado. Sí. Como te había mencionado. Si tú ya creaste una página de política de privacidad, por ejemplo. Sí. Entonces tú simplemente lo puedes agregar. Supongamos que esta sea una página de política de privacidad. Entonces lo señalas. Y supongamos que esta sea una página de aviso legal. Sí. Entonces lo señalamos. Y simplemente añadimos al menú. Sí. Y eso es todo. Pero una vez creadas las páginas. Sí. Y eso es todo. Entonces prácticamente ya te aparece. Ya te aparece. Sí. No tienes ningún inconveniente en esto. No te preocupes. Sí. Y en este caso nosotros vamos a borrar esto. Vamos a borrar por acá. Eliminamos. Y eliminados. También, como te decía, quiero que te des cuenta lo versátil y lo fácil que es manejar lo que significa este gestor de contenido. Bien. Vamos entonces ahora. Ahora vamos a recargar esto para ver cómo está, ¿verdad? Vamos a recargarlo. Y vamos a publicar. Y vamos a recargar. Sí. Sí. Mira, y ya tenemos por acá. Sí. Pero para que se vea mucho más atractivo, ¿sí? Tanto el encabezado como el pie de página. Sí. Vamos entonces a buscar un nuevo plugin. Sí. Así vamos entonces. Bueno, guardamos el menú. Ya. Ahora sí, vamos a plugin. Insisto, con Elementor Pro no tenemos todos estos inconvenientes de estar buscando tantos plugins. Sí. Pero como tratamos de utilizar los menos recursos económicos posibles, entonces vamos a buscar un nuevo plugin. Y aquí vamos a escribir la palabra clave header. Y entonces nos aparece una serie de opciones, pero esta es la mejor. Vamos a instalar. Y vamos a activar. Listo. Vamos ahora hasta, aquí está Elementor Kit. Y vamos hasta los ajustes. Entonces, tú puedes seguir. En algunos casos te aparece directamente los pasos a seguir, sobre todo que puedes crearte una cuenta, ¿sí? Puedes crearte una cuenta a través de tu correo electrónico, en fin. Y si no, pues haces un recorrido, ¿sí? En lo que tú puedes conectar y todo eso, lo que tú puedes activar. Lo mismo en módulos, que ya viene por defecto algunas cosas importantes, los ajustes de usuario, en fin. ¿Sí? Y por supuesto, si tú quieres ya hacerte premio. Bien, entonces vamos al encabezado y pie de página. Sí, y vamos a crear un nuevo. Sí, entonces vamos a crear algo que nos identifique. Perfecto. Aquí puedes escoger, obviamente la cabecera en este momento, todo el sitio o solo alguna página en especial. Activamos y guardamos los cambios. Listo. Y ahora nos vamos hasta la edición. Vamos a abrir en una nueva página. Y así mismo, aquí te aparece el plugin para que tú puedas trabajar en el aspecto SEO. Es importante que lo rellenes, como ya te había enseñado. Sí, es importante que lo rellenes. Sí, pero en nuestro caso no lo vamos a hacer por motivos de tiempo. Pero es importante que lo rellenes. Sí, no hay ningún problema. Bien. Y ahora vamos a editar con Elementor. Y mira, podemos así mismo construir. Es muy versátil. Elementor es muy versátil. Lo podemos construir nosotros a nuestro placer, a nuestro gusto. Podemos utilizar una plantilla. O también podemos utilizar plantillas de Elementor Kids, ¿sí? O Element Kids. Entonces, aquí tenemos algunas páginas que también quizá podemos utilizar. ¿Sí? Algunas plantillas y también las secciones, que es lo que nos interesa. Y podemos también encontrar por aquí. Por aquí está Footer. Por aquí está Header. Entonces, vamos a observar. Mira, tenemos algunas que podemos escoger, ¿no? Podemos escoger tranquilamente. ¿Sí? Yo diría tal vez esta. Y lo insertamos sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, aquí escogemos el logotipo. Tranquilamente escogemos el logotipo. Ya habíamos, ya lo habíamos tenido. Y ahí está. ¿Sí? Se ve mucho mejor de lo que estaba, ¿no es cierto? Escogemos aquí el menú. Simplemente lo seleccionamos. Menú principal, menú secundario. El principal, por supuesto. ¿Sí? Y mira. ¿Sí? Y acá podríamos agregar. Vamos a agregar desde acá, desde este botón. Agregamos un botón. ¿Sí? Lo agregamos este botón. ¿Sí? Vamos a quitar esto. Solamente señalamos con clic derecho y borramos. Y nos queda allí. ¿Sí? Y así mismo lo editamos. Por ejemplo, podría quedar allí, ¿verdad? Tienes preguntas. Añadimos el enlace. El enlace de WhatsApp. Y obviamente aquí tu número telefónico. ¿Sí? Lo abrimos en una nueva pestaña. Y listo. Vamos por aquí. A la biblioteca de íconos. Puedes subir un ícono en el formato SVG. ¿Sí? A la biblioteca de íconos en este caso. Observamos WhatsApp. ¿Sí? Y podríamos colocar tal vez el primero. Y ahí está. ¿Sí? Vamos hasta estilo. Precisamente podemos manejar el estilo, el color del texto. ¿Sí? Por ejemplo, el color del texto podría quedar en blanco mismo. ¿Sí? Pero el tipo de fondo en color podríamos escoger así mismo otro color verdecito. ¿Sí? Y con ello pues lo podemos dejar allí. Podemos manejar muchas cosas. Incluso la animación. Tú puedes escoger tal vez esta animación. Mira. ¿Sí? ¿Sí? Cualquier otra animación. Y en fin, tú puedes observar todo esto. ¿Sí? ¿Sí? Que realmente es fantástico. Quizá lo dejamos allí. Bien. Podemos también observar por acá. ¿Cómo nos está quedando? ¿Sí? Nada más. El fondo obviamente. Hacemos clic. Aquí está. Editar sección. ¿Sí? Editar sección. Es toda la sección. Todo es esto sección. Estos son simplemente columnas. ¿Sí? Las columnas. ¿Verdad? Y estos son los elementos. Columnas, los elementos. ¿Sí? Y la sección es todo esto. Entonces vamos a estilo. Y nos manejamos con el blanco. O quizá, o quizá, este, alguna variante, este color, tal vez este color. Este color. Podríamos escoger este color. Vamos a copiar. Y por ejemplo, allí. ¿Sí? Escogemos el color que estábamos manejando. Vamos aquí hasta este elemento. ¿Sí? Damos clic. Entonces estamos en el menú. Vamos a estilo. Vamos hasta estilo del elemento del menú. ¿Sí? Aquí incluso podemos cambiar la tipografía. Pero me parece que está bien. Entonces aquí. Escogemos el color. Copiamos. Y listo. Mira. Perfecto, ¿no? Al pasar el cursor, también. Mira. Para que se vea de otra manera. Entonces, podríamos escoger este color. Escogemos este color. Perfecto. Ahí estamos. Y el color activo. Es decir, cuando estamos en la página o en la sección. Entonces, podríamos, no sé, escoger este, ¿verdad? El color activo sería quizá este. ¿Sí? Listo. ¿Qué te parece? Sí. Y podemos dejarlo allí. Mira. La imagen también podríamos editarla. Quizá un poquito menos. Vamos hasta estilo. Quizá un poquito menos. Por ahí, ¿no es cierto? Quizá por ahí. En contenido vamos aquí en el centro. Que esté en el centro. ¿Sí? Y lo mismo por acá. Quizá algo haya que hacer. Por el centro. Vamos a ver. ¿Sí? Podría ser allí. Mira. ¿Sí? Y perfecto. Y tenemos ya la cabecera. Y publicamos. Sin ningún inconveniente. ¿Qué te parece? Ahora vamos. Vamos hasta este plugin. Así mismo. Vamos a crear ahora lo que significa el pie de página. Sí. Y así mismo le ponemos un nombre. Le asignamos un nombre. Pie de página. Todo el sitio. Y guardamos los cambios. Y así mismo. Vamos a editar. Así mismo. Como te había sugerido. Rellenas todos estos campos. De cuestión. Y editamos con SEO. Y editamos con Elementor. Vamos precisamente a Element Kits. O Elements Kit. La sección. Escogemos Footer. Para no confundirnos. Y aquí está. Mira. ¿Sí? Podríamos escoger cualquiera de estos. El que más te convenga. El que más te guste. ¿Sí? Podría ser esta por ejemplo. Vamos a insertar. Y ahí está. Fíjate. Vamos entonces a editar. Y podemos agregar un color. Un color de fondo. Nos vamos hasta editar sección. ¿Sí? Vamos hasta estilo. Vamos hasta tipo de fondo. Que es clásico. Y aquí podríamos. Colocar el color. Por ejemplo. Vamos acá. Este color. Podríamos colocar. Lo copiamos. Hacemos clic aquí. Y lo pegamos. ¿Sí? Y listo. Entonces. Obviamente aquí. Un logotipo. Con colores. No se va a ver muy bien. ¿No es cierto? Entonces. Nosotros hemos trabajado. Precisamente. En lo que es. Vamos hasta Canva. Hemos trabajado. En un logotipo. Que también. Lo debemos tener. Tu logotipo. También debe tener. La variante. De blanco. ¿Sí? O al menos colores. Que se asemejen al blanco. Entonces. Por ejemplo. Aquí. Hemos cambiado. ¿Sí? De este. De aquí. Lo hemos cambiado. ¿Sí? Lo hemos editado. Para que todo quede. En blanco. ¿Sí? No vamos a detenernos en esto. Porque obviamente. Lo que más debemos concentrarnos. Es en hacer la página web. Pero todo esto. Como tú sabes. Es fácil. ¿Sí? Es muy fácil. Entonces. No hay ningún problema. Simplemente escoges. Por aquí. Por ejemplo. Y vas viendo. Y vas escogiendo el color. ¿Sí? O sea. No hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces nosotros. Ya lo habíamos descargado. Ya lo habíamos. Ya habíamos hecho todo el proceso. Para que la imagen. Sea lo más optimizada posible. ¿Verdad? Eso tú ya lo sabes. Así que vamos a subir. La imagen. Por acá. Lo tenemos. Aquí está. ¿Sí? Y así mismo. Podríamos colocar. La misma leyenda que acá. Con la variante de white. Que es blanco en inglés. Ahí está. Y listo. Y seleccionamos. Y mira. ¿Sí? Se ve muy bien. Perfecto. ¿Sí? Igualmente por acá. Vamos a estilo. Y en blanco. Y una vez más a contenido. Y aquí podemos colocar. Así mismo. Nuestra descripción. ¿Verdad? Podríamos solamente. Hacerlo hasta allí. Y listo. Por acá. Solamente pinchamos aquí. Cambiamos esto. Quizá este texto. Vamos a estilo. El color del texto. Para que se pueda observar. ¿Sí? Y lo mismo acá. Suscríbete ahora. Estilo. Color. Y listo. Puedes manejar la tipografía. ¿Sí? Por ejemplo. Aquí. Tenemos otra tipografía. ¿Sí? Entonces vamos a manejarnos con. Roboto Serip. Y ahí está. Y lo mismo por acá. Siempre. No nos debemos olvidar. De estas cosas. A veces cuando. Ingresamos o instalamos una plantilla. De pronto. Vienen con otro tipo de tipografía. Pero. Nosotros pues debemos. Trabajar en esto. Para que se conserve. Nuestra línea gráfica. Nuestra tipografía. En este caso. ¿Verdad? En el peso. Podríamos reducir un poco. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Muy bien. Y lo mismo por acá. El estilo. La tipografía. Y en. Roboto. Y que quede solamente. Roboto. Que estamos manejando. ¿Verdad? Y lo mismo por acá. No te pierdas nuestras actualizaciones. Estilo. El color. Y. La fuente. Perfecto. Ahí está. Sí. Y aquí. Claro. Podríamos. 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 Agregar. Quizá una imagen. ¿Verdad? Quizá una imagen. Sí. Podríamos. Quitar esto. Sí. Y agregamos una imagen. Vamos hasta aquí. Y agregamos una imagen. Escogemos una imagen. Y bueno. Ahí. Tú puedes observar. Tú puedes escoger. Tú ya sabes. Sí. Cómo podemos escoger. Una imagen. Incluso te voy a dar. Otro truquito. Para que puedas escoger. Imágenes gratis. Sin derechos de autor. Aquí. En pixels. O también. En pixabye. O también. En. Onsplash. Sí. Mira. Puedes aquí escoger. Por ejemplo. Aquí. Café. Y tenemos algunas imágenes. Sí. ¿Me entiendes? Y son gratis. No tienes ningún problema. De colocar en tu página web. Perfecto. Demasiados truquitos. Demasiada información. En este curso gratis. Pero a mí me gusta compartir. Pero imagínate. Cómo será. Nuestra capacitación. Completa. Te invito. A que la tomes. Aprovecha. Black Friday. Te dejamos. El enlace. En la descripción. Muy bien. Vamos ahora. Una vez más. Por acá. Vamos a escoger. Quizá esta. Sí. Puede ser allí. Sí. Simplemente. Como a manera de ejemplo. Pero tú ya sabes. Escoger una imagen. Editar una imagen. Y optimizar esa imagen. Sí. Y suscríbete. Ahora. Vamos a buscar. Formulario. Aquí está. Sí. Formulario. Es de W Performance. ¿No es cierto? Recuerda que. Habíamos. Precisamente. A ver. Se nos fue por acá. Vamos a colocarlo acá. Fíjate. Lo fácil que es. Sí. Lo fácil que es. Bien. Entonces. Vamos a. Agregar este formulario. Por supuesto. Sí. El curso. Es completo. Primeros pasos. Y si te abre una ventana emergente. Trabajando el plugin. Y aquí está. Mira. Podemos escoger cualquiera de estas plantillas. La que más se adapta a tus necesidades. ¿Verdad? Vamos a. Escoger esta. De acuerdo al espacio. Que hemos visto. De acuerdo al espacio. Que hemos visto. Vamos a hacer algunos cambios. Sí. Entonces. Aquí. Podríamos. Editar esto. Hacemos clic aquí. Y simplemente. Escogemos el formato. Que sea solamente nombre. Sí. Listo. Y que sea obligatorio. Perfecto. Aquí en correo. Igualmente. Está bien. Y en mensaje. Está bien. Pero. Como te decía. De acuerdo al espacio. Me parece que solo vamos a dejar el correo electrónico. Así que podemos borrar esto. Aceptamos. Y también borramos esto. Y aceptamos. Sí. Y solo quedamos el correo electrónico. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos agregar a este formulario. Debemos agregar la casilla de verificación. Muy fácil. Trasladamos acá. Mira. Qué fácil. ¿No? Escogemos solamente la primera opción. Vamos a eliminar esto y eliminar esto. Quedamos con esta opción. Aquí. Vamos a colocar. Sí. Y acá. Escribimos. Acepto la. Y te voy a enseñar otro truquito. Wow. Qué impresionante. Vamos a HTML online. En el navegador. Este que dice HTML5 editor punto net. Con este ícono. Es el mejor. Entonces aquí escribes. Política. De privacidad. Señalamos. Insertamos un enlace. Obviamente nuestra URL. Copiamos. Y aquí está. Sí. En la parte final. Colocamos. Política. Guión. De. Guión. Privacidad. Y al final. El slash. Política de privacidad. Sin tildes. Sin tildes. Ni mayúsculas. Así tal como está. Esta es la página que vamos a crear. Todavía no la hemos creado. Pero. Obviamente. Tú tienes que crearla. Como te decía. Como te mencionaba. De acuerdo a tu política. Y eso es importante consultar con tu abogado. Sí. Política de privacidad. Aquí un título. Igualmente. Podríamos. Colocar el mismo. Que se abre una nueva ventana. Fácil. Sí. Cuando no sabemos. Los emprendedores. Muchos emprendedores. No sabemos. Obviamente. De lo que significa. Desarrollo web. De HTML. De CSS. Bueno. Tantos códigos. En fin. No. Entonces. Tenemos estas herramientas. Que nos ayudan. Sí. Entonces. Vamos a copiar. Desde aquí. Desde la A. Y finalizamos en la A. Copiamos. Y. Aquí en este campo. Que dice descripción. Pegamos. Y mira. Sí. Y cuando el visitante. Haga clic aquí. Entonces. Le va a llevar. Y le va a conducir. A la página. Que vamos a crear. Sí. Vamos. A activar. Este casillero. Para que. Quede activado. Que no haya ningún problema. Sí. Porque las personas. Finalmente. Tienen que aceptar. Tienen que aceptar. Y este es un campo. Obligatorio. Tienen que aceptar. Pero lo dejamos ya. Con el visto. Perfecto. Y con ello. Simplemente. Guardamos. Y listo. Cerramos esto. Y lo tenemos. ¿Qué te parece? Asimismo. Editamos. El estilo. Sí. El estilo. Vamos a. El fondo. Que podríamos. También. Sí. El fondo de. De. Acepto la. Por allí. Sí. Para que se vea bien. Perfecto. El estilo de las etiquetas. Asimismo. Podríamos. Dejarlo allí. Para que se vea bien. ¿Verdad? Sí. El estilo de los botones. También. Utilizando. Quizá el blanco. Sí. Y el texto. Obviamente. De otro color. Para que se vea. Perfecto. Bien avanzado. Aquí no tenemos nada que hacer. Perfecto. Sí. Ahí tenemos. Así. Aquí en el campo. Por allí más bien. Porque si no. No se ve el visto. Perfecto. Y ahí lo podemos dejar. ¿Verdad? En todo caso. Podemos también. Hacerlo un poco diferente. Podemos cambiar. El. El color del fondo. Sí. Para que se vea mucho mejor aquí. En fin. Yo sé que tú eres muy inteligente. Así que puedes hacer maravillas. Como te das cuenta con Elementor. Puedes hacer realmente cosas fantásticas. Sí. Realmente cosas fantásticas. Aquí podemos. Igualmente. Un poquito menos. Sí. Por ahí tal vez. Y listo. Mira. Espectacular. ¿Verdad? Listo. Y publicamos. Y lo tenemos. Esta parte también es editable. Sin ningún inconveniente. Vamos a editar. Podríamos colocar ya. 2024. Sí. Podríamos dejar este texto. Por acá. Hacemos clic aquí. Borramos. Más bien esto. Y. Vamos a duplicar. Ahora lo. Trasladamos hacia acá. Hacia la otra columna. Y simplemente editamos. Por aquí. Podríamos. Escribir lo siguiente. Escribimos la URL. Y que se abra en una nueva ventana. Sí. Así que allí ya. El visitante que haga clic aquí. Le conducirá a esta página. Que. En este caso. ¿No? O en tu caso. Es quien desarrolla la página. En fin. Sí. ¿Qué te parece? Publicamos. Y lo tenemos. Sí. Así de fácil. Así de sencillo. ¿Qué te parece? Bien. Vamos ahora hasta el inicio. Y vamos a refrescar esta página. Y mira. Tenemos entonces. Ya. La cabecera. Sí. Y también. El pie de página. ¿Qué te parece? Espectacular. Sí. Y ahora procedemos fácilmente a seguir editando todo esto. ¿Verdad? Con el texto. Bien. Entonces. Aquí. ¿Qué te parece? Y aquí. Así mismo. Una especie de. De lo que estamos manejando. Sí. Como tú puedes observar. Vamos a. Tipografía. Y roboto. Nos quedamos allí con robot. Sí. Recuerda eso. Aquí. Por ejemplo. En este botón. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Como te había mencionado. El cliente. Necesita. El producto. El servicio. De manera inmediata. Sí. Quiere reunirse con un amigo. Con una amiga. Con un grupo. En fin. Entonces. Necesita información inmediata. Lo tiene por aquí. Pero también. Lo va a tener por acá. Es que. Eso es. Finalmente. El hecho de crear tu página web. Que. La experiencia del usuario. Sea gratificante. Sí. Inmediatamente. Yo puedo contactarme. Con la empresa. Para que me dé información. De lo que yo quiero. ¿Verdad? Entonces. Podemos. Incentivar al cliente. De una vez. Persuadirlo. Y colocar aquí. Reservar ahora. ¿Verdad? Y así mismo. El enlace de Whatsapp. Por supuesto. Sí. Copiamos. El enlace. Y lo trasladamos aquí. Sí. En una nueva ventana. Y punto. ¿Qué te parece? Manejamos el estilo del botón. Sí. Si tú deseas. Conservamos. Precisamente. El color corporativo. Vamos acá. Sí. Por aquí. Conservamos el color corporativo. Que finalmente. Creo que no. Creo que no. Vamos a ver. Sí. Creo que no. Sí. Vamos a. Sí. Porque. Finalmente. El verde. Es la identificación. O el color. Identificativo. De Whatsapp. ¿Verdad? Entonces. Por esa parte. También. Hay que observarlo. De esa manera. Sí. Entonces. Aquí. Lo que sí podemos hacer. Es por ejemplo. Al pasar el cursor. Le damos otra alternativa. Sí. En el color. Por ejemplo. Allí sí. Podríamos. Podríamos manejarnos. Con un color más suave. Sí. Que podría ser este. En color. Sí. Y en el texto. Igualmente. Color del texto. Que sea blanco. Sí. Perfecto. Podemos dar una animación. Sí. Vamos. Hasta iconos. Ya lo sabes. O cualquier. Otro icono. Cualquier. Otro. Otra idea. Que tú tengas. Por supuesto. Ya sabes que aquí. Se facilita todo. Sí. Se facilita todo. Y entonces. Lo puedes hacer. Mira. Sí. Y perfecto. Y ahí lo tenemos. La primera parte. La imagen. Como tú ya sabes. Igualmente. Esta imagen. Está dentro de lo que es todo. Toda la sección. Si nosotros hacemos clic aquí. Y aquí está el estilo. Y aquí está la imagen. Sí. Aquí está la imagen. Perfecto. Puedes manejar algunas cosas aquí también. Pero si vemos que está bien. Para qué tocar. Sí. Y entonces. En la imagen. Sí. Por ejemplo. En la imagen. Tú ya sabes. Como te había mencionado. Vamos a hacer un ejercicio. Solamente vamos a hacer un ejercicio. De esta imagen. El resto. Pues me parece que. Como te he estado indicando. Y como te voy a indicar. Es muy fácil. De cambiar. Es muy fácil. De modificar. Y es muy fácil. De subirlo. A tu página web. Sí. Entonces. Vamos. Por acá. Por ejemplo. En. Lo que es. Fotos. Vamos acá. A un splash. Sí. Por ejemplo. Aquí. Sí. Y obviamente. Tenemos que observar. Una imagen. Sí. Que. Vaya acorde. No. Con. Con la estética. De el sitio. Por supuesto. Sí. Con lo que nos presenta. Incluso. Este. Este tipo de plantillas. Entonces. Por ejemplo. No sé. Se me ocurre. Vamos a revisar. Podemos escoger esta. Ya. Y vamos a descargar. En mediano. Vamos a revisar. De qué tamaño. Es esta imagen. Mil ochocientos treinta y cuatro. Por setecientos dieciséis. El mismo tamaño. Vamos a hacerlo. En canva. Mil ochocientos treinta y cuatro. Por setecientos dieciséis. Creamos. Subimos la imagen. Extendemos. En la parte inferior. También tenemos. Esta función. Para poder observar. De mejor manera. Sí. Y podríamos dejarlo allí. Por ejemplo. Sí. Vamos a darle un título. Siempre con el nombre de tu marca. Podríamos colocar. Qué función tiene. O cuál es la ubicación de la foto. O de qué va esta foto. Sí. Podríamos dejarlo allí. Portada inicio. Descargamos. Como te había mencionado. No hay ningún problema. Descargarlo en PNG. Vamos una vez más. Hasta PNG. A WP. Tú ya conoces este procedimiento. Pero lo repetimos. No hay ningún problema. Arrastramos y soltamos. Y descargamos. Vamos a ver el peso. Uno cincuenta y cuatro. Y cincuenta y dos. Imagínate. Es un extremo. Es una reducción radical. Sí. Que nos va a ayudar muchísimo. En lo que significa nuestra página web. Sí. La carga del sitio web. Y dependiendo de tu proyecto. Siempre es importante. Como te había mencionado. Escoger imágenes que no tengan tanto colorido. Para que obviamente pesen mucho menos. Sí. Pesen mucho menos. Por ejemplo. En la página que nosotros tenemos. De negocio start. Verás. Sí. Mira. En la página que nosotros tenemos. Hemos optado por tener este tipo de imágenes. Sí. Este tipo de imágenes. Sí. Tipo caricatura. Y finalmente son imágenes que pesan muchísimo menos. Sí. Porque tienen menos colores. Y eso nos ayuda muchísimo. Lo que significa la carga del sitio web. Sí. Y finalmente. No sé. Es un nuevo estilo. Que se está manejando también. En algunas páginas. Y le da un cierto atractivo. Sí. Le da un cierto atractivo. Algo diferente. De lo que casi todo el mundo. Trabaja. ¿No? En el sentido de las imágenes. Sí. Pero como te digo. Siempre dependerá del proyecto para que tú puedas también asimismo trabajar en tus imágenes. Bien. Vamos entonces a subir. Aquí está. No te olvides de esto. Ya te había mencionado. No lo vamos a volver a repetir. Y aquí está. Mira. Sí. Y se ve bastante bien. Sí. Se ve bastante bien. Se veía mejor también con la anterior foto. Mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Pero esa foto por ejemplo. Y como viene por defecto. Viene con un peso muy grande. Entonces aquí ya lo hemos trabajado de esta manera. Sí. Vamos entonces por acá a la siguiente sección. Y asimismo podemos aprovechar. Sí. Podemos aprovechar estos dos pequeños códigos. Que lo que hacen es hacer que la fuente se vea inclinada. Sí. Eso es todo. Entonces. Aquí asimismo podríamos colocar. Plus. Y aquí la descripción. Como te decía. Ya debes tener listo lo que vas a escribir. Por ejemplo aquí sería somos una empresa que se dedica y todo eso. Acá quizá otra descripción. ¿Verdad? Sí. Algo que vaya por supuesto con tu negocio. Con tu servicio. Eso es indudable. Sí. Indudable. ¿Verdad? Y aquí podemos repetir el proceso. Es decir. Mira. Al usuario. Al visitante. Tú tienes que darle todas las facilidades posibles. Todas. 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 Mientras está navegando. En su celular. En su ordenador de sobremesa. Tienes que darle todas las facilidades posibles. Sí. Entonces. Por ejemplo aquí. Si está navegando. Está visitando la página. Está observando. Y dice. Bueno. Pero yo ya quiero reservar. O que. Tiene que volver acá. Y eso. Ya no le conviene. Eso ya no le gusta al usuario. A nadie nos gusta. Tener que regresar. Tener que volver. Tener que volver a subir. O tener que. Con el dedo. Seguir subiendo. Seguir bajando. Hasta encontrar. Donde estaba el reservar ahora. Donde estaba. No. Entonces. Tienes que darle la facilidad. Entonces. Para ello. Vamos aquí. Y simplemente. O bien duplicamos. O bien copiamos. Vamos a copiar. Y aquí. Vamos a pegar. Fíjate. Y ahora. Podemos borrar esto. Y se acabó. Y tenemos. Nuevamente. Esto que. Le facilita al usuario. De reservar ahora. Sí o no. Rápidamente. Sí. Y aquí también. Podemos. Asimismo. Cambiar la imagen. Vamos a observar. Me parece que está. Igualmente aquí. Sí. Es una imagen. Verdad. Que está. Pensada. Precisamente. Para. Ubicarse. De esta manera. Y que se pueda observar. Bien. Lo que es el texto. Verdad. Entonces. Puedes encontrar. O puedes. Si estás siguiendo. Mis pasos. Si estás. Utilizando esta plantilla. Obviamente. Tienes que. Observar. Una imagen. Que se adapte. A estas necesidades. Siempre es importante. Como te decía. Ir viendo. El tema. Del dispositivo móvil. Mira. Y sobre todo. En el celular. Porque ya las tabletas. Incluso. Incluso. Lo que significa. Las tabletas. Como que ya no mucho. No. La gente. Ya no utiliza. Tanto las tabletas. En cambio. El celular. Sí. Y por eso. Es importante. Observar. El tema. De. El celular. Sí. Vamos a ver. El resto. De. La página. Sí. Y me parece. Que está bastante bien. Mira. Sí. No hay ningún problema. Solamente el menú. Ya lo vamos a cambiar. Volvemos. Sí. Y aquí. Ya lo tenemos. Aquí. Así mismo. Podríamos. Sí. Verdad. No te olvides. De. El estilo. La tipografía. Sí. Aquí tenemos otra tipografía. Mira. Se llenan de tipografías también. Y eso no es muy bueno. No. Es muy bueno. Sí. Vamos con esta. Perfecto. Aquí también me parece que. Estilo. Por defecto. Ya. Aquí sí. Identificó. Y aquí. No identificó. Pero podemos. Como lo pudiste observar. Modificarlo. Fácilmente. Y así mismo acá. Lo que significa la tipografía. En roboto. Y ahí está. Sí. Y así mismo. En el contenido. Podríamos colocar. ¿Qué te parece? Sí. Y las fotos también. Sin ningún inconveniente. Sí. Solamente los cambios. Mira. Sí. Solamente cambias. Tú ya sabes este procedimiento. Vamos a dejarlo allí. Sí. En nuestro caso. Sí. Vamos a dejarlo allí. Podemos también. Por ejemplo. Manejar el estilo. El borde. Por ejemplo. Fíjate. Sí. Y podría quedar de esta manera. Y lo mismo por acá. En estilo. Lo mismo por acá. En estilo. Y por acá. En estilo. ¿Qué te parece? Sí. Y si no. Lo dejamos como estaba. Lo dejamos como estaba. Quiero que te des cuenta. Lo fácil. Que es todo esto. Sí. Fíjate. Aquí también podemos cambiar. Conocer más sobre nosotros. O directamente sobre nosotros. Y obviamente el enlace. Si tú tienes. Como te digo. Ya tienes otra página creada. Sobre nosotros. Entonces colocas allí. El enlace. Sobre nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Para que no te pierdas. En esta construcción. De tu sitio web. Entonces por ejemplo. Al final. Tú colocas. Sobre nosotros. Si es que tu página. La llamaste así. Sobre guión nosotros. Porque esto es lo que se forma. El enlace o la URL. Se forma de esta manera. Sí. Cuando nosotros colocamos el título. Por ejemplo. El título de una página. Sobre nosotros. Pues entonces. Se forma de esta manera. Y por eso. Te explico que lo dejes así. Y. En este caso. Si es. Una página. De ti. Una página interna. Entonces. No lo coloques. En abrir. En nueva ventana. Déjalo como está. Sí. Cuando es una página externa. Sí es importante. Que. Actives. Abrir. En una nueva ventana. Pero si no lo es. Simplemente. Si es una página. De tu sitio web. Entonces. Lo dejas como está. Y aquí obviamente. Cambiamos. Sí. Café. Por ejemplo. Como habíamos mencionado. Arábigo. Café. Colombiano. Pero. En español. Igualmente. Por acá. Sí. Café. Argentino. Café. Ecuatoriano. En fin. Sí. Perfecto. Y obviamente los precios. Sin ningún inconveniente. Por ejemplo. Aquí. Quizá 5. Aquí. Igualmente. Quizá. 5.50. O con 49. Por acá. 6. Tal vez. Por acá. 5. 5.99. Igual. En fin. Sí. Muy fácil. Te das cuenta. Y así mismo. Bueno. Si tú quieres más opciones. Sí. Otra imagen. Más pequeña. Un video. Puedes agregar por acá un video. Otro video. En fin. Sí. Por ejemplo. Si tú quieres agregar una nueva sección. Para colocar un video. Entonces. Haces clic aquí. Añadir sección. Sí. Y simplemente arrastras. Y lo sueltas. Fíjate. Y ya está. Sí. Este video viene por defecto. De Elementor. Y mira. Sí. Sin ningún inconveniente. ¿Qué te parece? En nuestro caso. No lo vamos a hacer. Y todo eso. Sí. Entonces. Para agregar más. Elementos. Por ejemplo. Aquí. Otra imagen. Si tú quieres. Un video pequeño. Sí. Otro botón. Un separador. Tú puedes ir. El mapa. Sí. Tú puedes ir. Jugando. Con todos estos elementos. Que es algo. Espectacular. Sí. Espectacular. Lo que significa. Elementos. Sí. Iconos. En fin. Puedes ir jugando. Viendo. No. No es nada del otro mundo. Definitivamente. No es nada del otro mundo. Sí. No hay que hacerse problema. A día de hoy. Con todas estas herramientas fantásticas. ¿Verdad? Aquí. Por ejemplo. Igualmente. Servicios. Aquí. Una. Una descripción. Acá también otra descripción. En fin. Sí. Contamos con servicio de Wi-Fi. Por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Contamos. Podríamos colocar ese texto. Ya todo depende de tu proyecto. De tu servicio. De qué es lo que estés promocionando. Ofertando. ¿Verdad? Mira. Sillas confortables. Bueno. Un ambiente de paz. Quizá. No sé. Poner otro logotipo. Otro icono. Perdón. Sí. Un ambiente de paz. O podrías colocar. Por ejemplo. Somos. Pet friendly. ¿No es cierto? Y colocar una descripción. En fin. Bebidas. Gratis. Al inicio. En fin. Ya depende de tu proyecto. ¿Sí? Y aquí. Por ejemplo. Grandes ofertas. ¿Verdad? Capuchino. Sí. Y así mismo. Los nombres. Sin ningún inconveniente. Aquí. Lo que opinan nuestros clientes. Por ejemplo. Sí. Lo que opinan nuestros clientes. O qué dicen nuestros clientes. Y vamos a buscar. Precisamente. Testimonios. O recomendaciones. ¿Sí? Para tener un carrusel. Obviamente tenemos que pagar. Y aquí también tenemos esta recomendación. Mira. De Elementor. Perdón. De Elements Kit. Sí. Mira. Tenemos esta recomendación. Y podemos editarla. ¿No es cierto? Podemos elegir esta. Podemos elegir esta. Sí. O podemos elegir también esta. Por ejemplo. Sí. Que es mucho más. Digamos. Atractiva. Sí. Vamos entonces. En recomendación. Sí. Aquí está. La insignia. Que pueden. Mostrarse. Las valoraciones también. Y aquí simplemente. Procedemos. Editar. Sí. Por ejemplo. Nombre del cliente. Podríamos escribir. Andrés. Eh. Qué sé yo. CEO de. Motors. Algo así. ¿Verdad? El texto de la reseña. Me gustó mucho. El café. Listo. Mira. Sí. Y por supuesto. Por acá. Las valoraciones. Igualmente. Podemos escoger. ¿Verdad? Si tiene un enlace. El avatar del cliente. Es decir. Eh. Una. Una imagen pequeña. ¿No? Una imagen pequeña. De una persona. Y vamos a subir. Sí. Sí. Vamos a subir estas tres imágenes que ya lo habíamos tenido por acá. Entonces colocamos la de Andrés. Sí. Fíjate. Y aquí un logotipo. Pero creo que no. No hay ningún problema. Vamos a la recomendación dos. Sí. Así mismo. Eh. Laura. Podría ser ejecutiva. Sí. Sí. Podría ser allí. La imagen del cliente. Listo. El testimonio 3. Eva. Jefa de marketing. Podría ser allí. Vamos al avatar. Aquí está. Y listo. Mira. Sí. Y así mismo podemos añadir otro elemento. Si tú deseas. ¿Verdad? Y si no. Simplemente. Lo borras. Vamos a algunos ajustes por acá. Los. Los espacios. Sí. Y en fin. Nada más. Perfecto. Mira. Tenemos por acá esto. Este módulo sensacional. De lo que significa. Los testimonios. ¿Qué te parece? Sí. Vamos aquí a estilo. Estilo también. Estilo de la envoltura. Sí. Podemos trucar por aquí algunas cosas. El tema de la descripción también. La valoración. El color. Sí. Sí. Todos los colores que tú desees. Igualmente lo puedes cambiar. Sí. Y listo. ¿Qué te parece? Sí. Y por acá. Últimas novedades. Aquí podría ser mantente al día. Con nuestro blog. La tipografía. Perfecto. Sí. Y precisamente podemos agregar. Sí. Las entradas del blog. Sí. Pero como no tenemos todavía nada. Aunque vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ver. Sí. Bueno. El famoso hola mundo. Como te decía. Eso también tenemos que borrar. Y tenemos que publicar el primer artículo que habíamos desarrollado. Gracias a la inteligencia artificial. Recuerdas. Sí. Tenemos que publicar. Y aquí nos aparecerá. Sí. Al momento no lo vamos a hacer. Y acá pues alguna otra cosa. Sí. Que en todo caso vamos a borrar. Sí. Y ahí está. Y como te decía. Si quieres agregar más elementos. Incluso de este plugin fantástico. Que viene con algunas cosas también. Sí. Puedes agregar otras plantillas. Bloques. Y también aquí seguir construyendo. De acuerdo con todos estos elementos. En la versión gratuita. Por supuesto. Sí. En la versión gratuita. Pero la versión de pago. Como te digo de Elementor Pro. Es mucho más fantástica. Bien. Entonces tenemos allí la página. ¿Qué te parece? Vamos a revisar. Sí. Vamos a revisar. Fíjate. Vamos a reserva ahora. Sí. Aquí no se abre. Porque estamos en una revisión. No se abre. Pero ya cuando esté online. A ver. Vamos. Recuerda que no. Recuerda que no. Volvimos a ponerlo. En modo mantenimiento. Así que está online. Sí. Está online. Y fíjate cómo carga. Sí. Fíjate cómo carga rápidamente. Y aquí está. Bueno. Nos falta publicar. Nos falta publicar. ¿Por qué no me haces de acuerdo? Bien. Entonces vamos a publicar. Publicar. Ahí sí. Ahí sí. Vamos acá. Y vamos a recargar. Mira. Sí. Rápidamente. ¿Qué te parece? Sí. Y bueno. Falta esto de aquí. Sí. Tienes toda la razón. Bien. Entonces. Aquí estamos. Mira. Bienvenido. Sí. ¿Qué te parece? Como te decía. Mira. Esto ya se abre en WhatsApp. Sí. Y por acá todo lo que hemos cambiado. Sí. O modificado. Ahí está. Perfecto. Sí. Realmente perfecto. Bien. Ahora regresamos al editor. Y bien. Para que esto funcione. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. En la sección de nosotros. Que es esta. Nos vamos hasta avanzado. Nos vamos hasta ID de CSS. Sí. Y colocamos aquí. La misma palabra. Nosotros. No más. Nos vamos por acá. A esta sección. Vamos a avanzado. Y escribimos aquí. Productos. Me parece que era productos. ¿No? Nos vamos por acá. En avanzado. Servicios. Seguimos. Por aquí era ofertas. ¿Verdad? Ofertas. Listo. Ofertas. Avanzado. Ofertas. Tal como está. No con mayúsculas. Ni con tilde. Ni nada. Vamos por acá. Testimonios. Y por acá. Lo que es el blog. Vamos por acá. Blog. Sí. Y obviamente. Podemos agregar aquí. Otro formulario. Ya lo vamos a hacer. Listo. Publicamos. Vamos por acá. Refrescamos. Pinchamos. Y fíjate. Sí. Pinchamos en cualquiera de estos. Y fíjate. Sí. Ahora. Para que esto. Para que nuestro menú. Nos vaya acompañando. En la navegación. Una vez más. Nos vamos hasta plugins. Vamos a añadir. Un nuevo plugin. Y aquí colocamos. Sticky Header. Y vamos a. Instalar. Este. Y lo activamos. Con Elementor Pro. No necesitamos. Activar tantos plugins. Sí. Ahí estamos. Ahora. Vamos a. Recargar. La página. Sí. La página que estamos. Vamos a publicar. Recargamos. Y también vamos a. Recargar. Precisamente. Esta. Esta página. En la que estamos editando. El header. Sí. Señalamos. El. El editor. La. La sección. Nos vamos hasta avanzado. Efectos de movimiento. O mejor dicho aquí. Sticky Headers. Y simplemente. Activamos. Y publicamos. Vamos a revisar la página. Vamos a recargar la página. Y fíjate. Ahora sí nos acompaña el menú. Sí. Entonces podremos. Navegar tranquilamente. Sí. En servicios. Aquí estamos. Con algún problemita. No. Bien. Vamos a arreglar este problemita. Nos vamos hasta inicio. Vamos a ver. Por aquí. Hasta avanzado. Sí. Estamos bien. Aquí. Productos. Estamos bien. Servicios. Estamos bien. Bien. Vamos a revisar por acá. N. En menús. Parece que aquí. Escogemos. La. El menú principal. Sí. Y aquí. En el enlace personalizado. Me parece que aquí está. Sí. Como te había mencionado. Nada de mayúsculas. Sí. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a refrescar. Revisamos por aquí. Estamos bien. Y aquí igualmente. Bien. Vamos a refrescar la página por acá. Inicio. Nosotros. Productos. Servicios. Ofertas. Testimonios. Blog. Y contacto. Que todavía no lo hemos creado. Perfecto. Ahí estamos. Sí. Y nos acompaña justamente. El. El menú. Y eso es importante. Sí. Listo. Vamos entonces a crear. También la última sección. Que es de contacto. Verdad. Y para ello. Asimismo. Nos vamos por acá. Buscamos. Formulario. Una vez más. Agregamos el formulario. Aquí podemos seleccionar. Un formulario. También. Pero. Vamos a crear. Un nuevo formulario. Aquí. Sí. También. Podemos crear. Un formulario. Un tanto. Completo. Si se quiere. En este caso. Igualmente. Solamente. Vamos a dejar. El nombre. Sí. Sin ningún inconveniente. Y el tema del mensaje. También. Que sea obligatorio. Sí. Es importante. Que. Cuando alguien se comunique. También deje su mensaje. Sí. A veces. La gente. Simplemente. Escribe. O envía un correo. Pero. No deja su mensaje. Y entonces. Es importante. Que la gente. Deje su mensaje. Bien. Entonces. Lo único. Que tenemos que hacer. Es. Agregar. Justamente. En los. En los campos. En los campos. Aquí está. Añadir campo. Y agregamos. También. Precisamente. El tema. De la verificación. De la verificación. Quitamos esto. Sí. Y aquí también. Listo. Y por acá. Acéptala. Que quede por defecto. Obligatorio. Copiamos una vez más. Como te había mencionado. Sin ningún inconveniente. Y listo. Sí. Y con ello guardamos. Nada más. Ahora. Vamos a. Vamos a. Hasta los ajustes. Sí. Aquí está. Formulario de contacto. Quizá completo. No. Quizá completo. Sí. Nos olvidamos. De colocar el nombre. En el formulario anterior. Sí. Aquí también puedes colocar. O. O modificar. El texto. De enviar. El texto. De enviando. En fin. Sí. Perfecto. Entonces. Aquí está. Mira. Y listo. ¿Qué te parece? Sí. Y podemos agregar. Justamente. Justamente. Vamos a agregar. Un título. Un encabezado. Sí. Que diga. Tienes preguntas. Sí. Lo podemos centrar. Y eso es todo. Aquí igualmente. En estilo. Podemos manejar. El color. Podemos manejar. La tipografía. En el sentido del tamaño. Por ejemplo. Sí. El tamaño. Es importante. Que se mantengan. También los mismos tamaños. En todos los titulares. Sí. El peso. El peso. El por defecto. La transformación. El estilo. En fin. Hay muchas cosas que tú puedes jugar. Si nos detenemos. Una por una. Pues. Realmente. No terminaríamos nunca. Es simplemente cuestión de ir jugando. Y además. En el curso completo. Pues. De crear tu negocio digital. Ahí te lo explico también. Con más lujo de detalles. Sí. El botón. Igualmente. Podemos manejarlo. En el estilo. Estilo de botones. Sí. Aquí. Sí. Podríamos. Agregar. El. El color principal. Verdad. Aquí estamos. Con este color. Copiamos este color. Y lo pegamos. Y listo. Mira. Sí. Eso es todo. Y prácticamente. Está creado tu página. Mira. Creada tu página. ¿Qué te parece? Publicamos. Revisamos entonces. Vamos a recargar. Y. Vemos que el formulario. Está. No se ve tan bien. No se ve tan bien. Entonces. Cuando pasan este tipo de cosas. Sí. Es que a veces los plugins. Fallan. Por alguna razón. Siempre. ¿No? Por alguna razón. Por eso me gusta utilizar Elementor Pro. Insisto en eso. Bueno. Bien. Entonces. Vamos a duplicar esto. Vamos a duplicar. Sí. Y vamos aquí. A insertar. Precisamente. Esto. Sí. Vamos al texto completo. Verdad. Borramos esto. Y aquí el título. A ver. No nos permite. Copiamos. Y simplemente pegamos. Ahora sí. Subimos. Hacia acá. Borramos. Y listo. Sí. Y ahora sí. Borramos todo esto. Y vamos a cambiar el color también. Quizá coloquemos este color. Copiamos este color. Y. Lo pegamos por acá. Eso. Entonces se diferencia. Bastante bien. Vamos a publicar. Vamos a refrescar. Bueno. El color. Me parece que falta. Pero. Ya está. Mira. Ya está. Bastante mejor. Sí. Pero. El color falta. No sé. En todo caso. La caché. Se podría. Por acá. Por acá. La caché. Aquí está. Borramos. O purgamos todo. Y vamos a refrescar. Sí. Bueno. Continúa así. Bueno. En todo caso. Se ve bien. Como te decía. Hay algunos plugins. Que tienen su. Su. Su situación. Que a veces. No se adaptan bien. En fin. Pero. Yo te insisto. Sí. Perdóname que insista. Pero siempre. Con Elementor Pro. No vas a tener ninguna novedad. En este tipo de cosas. En todo caso. Podemos buscar. Otro plugin. Que en ocasiones. No hay ningún problema. Pero parece que. A veces choca con la plantilla. En todo caso. Estamos ahí. Ya. Ah. Y nos faltó. Por acá. N. C. 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 Aquí está. Contacto. Listo. Y ahí estamos. Perfecto. Y hemos creado nuestra página web. Fíjate. Sí. Sin ningún inconveniente. ¿Verdad? Como yo te decía. Un principio. No solo es cuestión de. Instalar la plantilla. Hacer unos cambios. Y ya. Eso nos hubiera tomado. Qué sé yo. 15 minutos. Pero no es así. No, 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 no. No es así. Tienes que. Observar. Y todo este proceso. Que hemos hecho. Sí. Y además. En el curso. De crear tu negocio digital. Te enseño absolutamente todo. Para que puedas tener tu negocio digital. O para que si lo tienes. También arregle ciertas cosas. Ciertos errores que has cometido. Los puedas arreglar. Los puedas solucionar. Y con ello. Tener una mejor experiencia. En tu negocio. Y que tu visitante. También tenga. Una mejor experiencia. Porque como te digo. Una vez más. Si nosotros solamente instalamos una plantilla. Y hacemos los cambios. No pasa absolutamente nada. Sí. Tienes que trabajar en el aspecto SEO. Tienes que trabajar con. Con tu correo electrónico. Tienes que trabajar con tu correo corporativo. Tienes que trabajar con tu línea gráfica. Tienes que trabajar con tu logo. Tienes que trabajar con tus colores corporativos. Tienes que conocer. El entorno. Por donde te manejas. Tienes que ir por un camino. En el cual. Se vaya presentando las oportunidades. Para poder crecer. Tienes que tener una página. Como te digo. Con todas las facilidades. Para la experiencia de usuario. Pero la experiencia de usuario. Tiene que ver mucho. Por ejemplo. Con el tema. De los formularios. El tema. De poder. Obtener. Su correo electrónico. Y manejar bien. Ese correo electrónico. Llegar a los clientes. Con las mejores ofertas. Sin que haya. Esa molestia. Por parte de los clientes. En fin. Hay muchas cosas. Que nosotros tenemos que comprender. En el entorno web. Tenemos que comprender. También. El hecho de. La suscripción. No es solamente. Cuestión de que se suscriba. Sino que manejar. Justamente ese entorno. Manejar lo que es. El blog. De la mejor manera. Manejar el contenido. Para que le llegue al suscriptor. Y él. Se sienta atraído. A continuar. Sí. Y también. A consumir. Tus productos. Y servicios. De eso se trata. La página web. De que tú puedas vender. Y crecer. Porque si. Solamente haces la página web. Solo por tener. Solo por cumplir. Un requisito. Quizá. No. Eso no. No funciona. Y no vas a. A poder crecer. No vas a poder. Alcanzar grandes objetivos. Eso sí te lo digo con toda la honestidad del caso. Nos faltan algunas cosas que. Vamos a observar también. Sí. Vamos entonces al panel. Vamos al panel de. La administración de WordPress. Vamos hasta entradas. Sí. Recuerda que estábamos aquí con. Esta entrada de borrador. Verdad. Creada con inteligencia artificial. Sí. Entonces. En las entradas. Hay que hacer una serie de cosas. También. Hay que hacer una serie de cosas. Y. Y. Hay que trabajar bien. En las palabras clave. Hay que trabajar bien. En el contenido. Sí. Si bien es cierto. La inteligencia artificial. Te puede ayudar. Y luego tú. Puedes revisar. Lo que de hecho. Tienes que revisarlo. Sí. Para que pueda tener. Una redacción. Bastante amigable. Con los motores de búsqueda. Eso es muy importante. Sí. Eso es muy importante. Trabajar aquí también. En el aspecto. Sí. O por ejemplo. Este título. Está demasiado grande. Sí. Demasiado grande. Entonces tú tienes que. Trabajar este título. Borrar esto. Y colocar por ejemplo. Las mejores. Recetas de café. De Sudamérica. Y quizá no más. Quizá no más. Sí. Y lo mismo. En el extracto. Aquí también tú puedes manejar. El extracto. Mira. Y puedes tomar. Una frase. Por acá. Vamos a colocar. Esta frase. Vamos a esta entrada. Y nos vamos. Hasta extracto. Y. Lógicamente. Es un extracto. Un poco. Extenso. Porque se pasa. De los 160 caracteres. Sí. Entonces vamos. A editar esto. Por ejemplo. En Sudamérica. Esta deliciosa infusión. Mira. Sí. Pero tienes que tener cuidado. De que aquí también. Estén las palabras clave. Una de las palabras clave. En este caso. En nuestro proyecto. Es café. Sí. Es café. Entonces. Eso es importante. Que esté aquí. Sí. Tú. Tú ya lo conoces. Ya sabes todo esto. Lo mismo por acá. Ya sabes. Y aquí por ejemplo. Cuando tú colocas. Una imagen destacada. Por ejemplo. Esta. Entonces. Fácilmente. Por acá. Simplemente. Tienes que. Optar por esta opción. Sí. Aunque suene redundante. Y ahí está. Mira. Sí. Lo mismo pasa. En Twitter. Y lo mismo. En Facebook. Sí. Aquí. No sé. No se nos toma bien. Porque la imagen. Es. Recuerda. Que esta imagen. Es vertical. Sí. Por eso. Tienes que tener cuidado. De colocar. Una imagen. Que sea horizontal. Sí. Eso es bastante bueno. Para los motores de búsqueda. Y también. Para las redes sociales. Verdad. Recuerda. Esto acá también. Las palabras clave. Tienes que colocar. Sí. Verdad. Entonces. A ver. Vamos a reemplazar esta imagen. Con una imagen. A ver. Por aquí. Sí. No hay problema. Por el momento. No hay problema. Vamos a social. Y ahí está. Sí. No. Tampoco. No. Tampoco. Vamos a. Escoger una imagen. Miren. 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 Esta. Esta. Ya. Y mira. Entonces. Se ve. De la mejor manera. Si. Se ve. De la mejor manera. Ya. En sus dimensiones. Me refiero. No. A sus dimensiones. Listo. Entonces. Vamos a publicar. Como te digo. Hay que hacer muchas cosas aquí. Hay que hacer muchas cosas. Pero ya. Es una ayuda. Y yo te estoy brindando también algunos tips importantes. Pero por supuesto. Ya. Todo el contenido. Todo lo que significa hacer una redacción precisa. Para lo que significa los motores de búsqueda. Eso te lo explico en el curso de crear tu negocio digital. Aprovecha Black Friday. Vamos entonces a publicar. Listo. Vamos ahora. Hasta inicio. Recuerda. Recuerda por acá. Sí. Recuerda por acá. Mantente al día con las últimas entradas. Y vamos a blog. Sí. Mira. Entradas al blog. Vamos a ver cómo nos queda. Sí. Y mira. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y podemos escoger también. La disposición. Cuadrícula con miniatura. Mira. Perfecto. Cuadrícula sin miniatura. ¿Qué te parece? A mí me parece muy bien esto. Porque sí es importante que haya la imagen. Mira. Incluso tiene un movimiento. Sí. Y acá obviamente te va a salir. Cuando ya tengas más contenido. Te va a salir. Los. Los tres últimos. Tendremos post. Sí. Mira. Aquí como tenemos esta entrada. De por defecto. Por eso nos aparece. Sí. ¿Qué te parece? Vamos a publicar. Y. Vamos a volver por acá. A las entradas. Vamos a enviar esta a la papelera. Papelera. Y borramos permanentemente. Entonces no hay ningún problema. Sí. Vamos a. Entonces. Tú. Tu labor. Es crear más entradas. Pero. Siempre con. Las técnicas. Sí. Porque si no. Igualmente no se posiciona. E igualmente. Nadie va a saber de tu. De tu proyecto. De tu negocio. De tu producto. De tu servicio. Sí. Nadie va a saber si no trabajas con técnicas SEO, pero yo te he dado algunos tips bastante importantes, te he dado algunos tips bastante importantes, pero lógicamente para que tengas todo un proyecto que llegue y que se posicione y que alcance grandes objetivos para que lo tengas, puedes tú revisar el curso y sobre todo adquirir el curso. Crea tu negocio digital. Ahí te explico absolutamente todo. No te vas a arrepentir. Estoy completamente seguro y además hay acompañamiento. Si tenemos acompañamiento, tú no tú me puedes preguntar cualquier cosa y yo te puedo ayudar. Efectivamente, así es. Entonces ya lo sabes. Aprovecha Black Friday en el en la descripción y en el primer comentario te dejo el enlace. Sí, por favor. Bien, entonces recuerda que también íbamos a configurar Scikit, verdad? Y pero eso lógicamente es algo muy fácil, no? Es algo muy fácil. Así que no vamos a detenernos en esto. Sí, porque lo que tienes que hacer es crear tu cuenta de Google. Si ya tienes una cuenta de Google y si ya tienes un negocio o vas a tener un negocio o piensas crear un negocio, lo más importante, primero que nada, si tienes ya tu cuenta de Google, que me imagino la tienes porque creo que casi todo el mundo lo tiene, pero es una cuenta personal. Si te aconsejo que crees una cuenta con el nombre de tu negocio, si con el nombre de tu negocio y entonces ahí si accedes a Google, conectas los servicios y no hay ningún problema. Sí, mira, si nosotros hacemos así, entonces nos va a dirigir, si nos va a dirigir a una cuenta. Sí, verdad? Entonces ahí usamos una cuenta, creamos una cuenta y simplemente seguimos los pasos sin ningún tipo de problema. Sí, no tienes por qué perderte, porque es algo que te va guiando sin ningún inconveniente. Sí, entonces mira, vamos una vez más por acá, vamos por acá, hemos visto que están algunos plugins que ya habíamos desactivado, no? Seguramente se volvieron a instalar porque son complementos también de algunos complementos. Vamos a desactivar este. Recuerda que no necesitamos, no lo necesitamos y borramos y lo borramos y el resto. El resto a este también no lo necesitamos. Si ya no necesito, efectivamente ya no lo necesito. Listo y borramos. Recuerda eso. Sí, perfecto. Y aquí estamos. Si en todo caso, los menos plugins posibles están y tienes ya tu negocio online. Sí, sí, recuerda que si todavía no lo has terminado, tienes que continuar en el modo mantenimiento. Nosotros lo desactivamos para observar algunas cosas nada más. Sí, entonces podemos volver a colocar en modo mantenimiento y guardamos los cambios. Bueno, como te he venido repitiendo en algunas ocasiones durante este curso, siempre es importante observar cómo nos queda en los diferentes dispositivos nuestra página ahora que ya está lista. Sí, entonces revisamos, por ejemplo, en el área del dispositivo de la tableta y vemos que en el menú tenemos algún problemita que ya lo vamos a arreglar. Sí, y por acá me parece que todo está bastante bien. Se ve bien. Sí, eso es importante también de este tipo de plantillas que se adaptan. Y por supuesto Elementor para ello, pues es lo mejor también en este aspecto. Sí, entonces vemos que todo está bien, excepto el menú. Vamos a ver en lo que significa la tableta. Igualmente hay algunas cositas que debemos arreglar, sí, pero por lo general, a ver, por acá vamos a observar. Me parece que todo está en muy buenas condiciones en el resto de las secciones, sí, no hay ningún problema. Vemos que todo está bastante bien, sí, solamente el área del menú es el que no se está observando de la mejor manera. Muy bien, entonces vamos hasta lo que significa la edición, sí, exactamente de lo que es la cabecera. Y bien, vamos entonces hasta el área de la tableta y en efecto vemos esto, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a esta columna, sí, a editar la columna. Y aquí podemos justamente jugar con lo que significa el porcentaje, sí, los porcentajes. Entonces ahí vamos jugando, sí, para que podamos obtener una mejor vista y podríamos justamente dejarlo allí. Y vamos al área también de lo que significa esta columna donde está insertado el logotipo. Vemos que está un poquito pequeño, ¿verdad? Entonces así mismo vamos a ensancharlo un poquito más y me parece que por ahí, ¿verdad? Y se ve mejor, ¿verdad? Un poquito más tal vez, sí, por ahí me parece muy bien. Y creo que se ve bastante bien, ¿verdad? Entonces por ahí lo dejamos. Y vamos ahora a lo que es el dispositivo del celular, este dispositivo móvil que es el más usado actualmente. Y entonces es en el cual nos debemos fijar mucho más que nuestro sitio web quede adaptado perfectamente, ¿verdad? Ahora vamos en esta área, sí, vamos a hacer clic aquí en esta columna, sí, y vamos hasta avanzado, sí. Y luego vamos hasta adaptabilidad y vamos a ocultar en el móvil, sí, vamos a ocultar en el móvil. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, nosotros ya tenemos aquí, sí, e inmediatamente cuando nosotros abrimos el móvil o abrimos una página web en el móvil, pues toda esta parte de la pantalla ya se nos refleja. Entonces no necesitamos en el móvil dos botones tan seguidos, ¿verdad? Y además como no se ve tan bien en el área del menú, entonces lo dejamos solamente este botón que finalmente pues nos conduce al mismo número, en este caso de WhatsApp, para poder hacer en este caso la reserva. Así que no hay ningún problema que nosotros lo ocultemos acá, sí, y solamente quedarían estos dos. Y en este caso también podemos justamente jugar con el tema del ancho de la columna, asimismo en lo que significa el móvil. Y por supuesto vamos a jugarlo, sí, de esta manera, ¿verdad? Podría quedar allí y en este caso igualmente, fíjate, entonces podríamos dejarlo allí, mira, sí, y con ello se nos va a ver mucho mejor, ¿verdad? Se nos va a ver mucho mejor. Tal vez por acá un poquito más quizá, listo, me parece ahí bastante bien, sí. Vamos a refrescar o a publicar, mejor dicho, los cambios y por acá vamos también a refrescar. Bien, entonces, como te diste cuenta, acá no nos afectó en nada porque obviamente no movimos nada, ¿sí? En la tableta sí, y ahí lo tenemos, sí, y nos parece muy bien y lo mismo por acá, mira, sí, y está oculto el botón que nosotros tenemos tanto cuando vemos en la tableta como cuando vemos en el ordenador de sobremesa, pero en el celular ya no está y con ello pues es mucho mejor para la experiencia de usuario, sí, es mucho mejor. Bien, ahora te había mencionado que íbamos a hacer otro menú, sí, un menú mucho más coordinado y mucho más actual en cuanto tiene que ver a el celular, sí, pero realmente no hay un plugin, te soy muy sincero, no hay un plugin que cumpla esta función. Me refiero a esto, vamos a abrir, sí, o está abierto, mejor dicho, otra página web de uno de nuestros clientes a la cual justamente le hicimos un menú muy diferente, sobre todo para el área del celular, mira, y vamos a observar precisamente cómo se ve en un celular, sí, realmente cómo se ve en un celular y cuál es la función que cumple este menú muy, 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 muy importante, muy atractivo, muy actual, precisamente para lo que significa, por ejemplo, por ejemplo, no, en este caso, en un restaurante, sí, o en algunos otros servicios o productos o empresas, los, 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 los podrías utilizar definitivamente. Vamos a ver cómo queda y fíjate, sí, esta es la parte de la portada de esta página web, sí, y si nosotros vamos al menú, por ejemplo, a lo que significa ya el menú y vamos a clicar en todo el menú y vamos a ver el menú completo. Fíjate, fíjate, carga rápido, sí, y mira, entonces nosotros deslizamos, sí, y fíjate que es un menú muy práctico, ¿no es cierto? Fíjate, un menú muy práctico, si nosotros vamos a entradas, entonces viene a entradas, si nosotros queremos platos fuertes, viene a platos fuertes, sí, en postres igual, sí, como yo te decía, este tipo de función en lo que significa las páginas One Page Navigation. son mucho más prácticas hoy en día, sí, a bebidas, bebidas, mira, sí, entonces igualmente acá tenemos todo bien configurado para que el cliente, mira, si, si desea una cerveza, si desea jugos, en fin, entonces inmediatamente reserva y a dónde se va, justamente a lo que significa WhatsApp, sí, entonces eso es interesante en esta, en esta cuestión, sí, fíjate, te das cuenta, entonces este tipo de menús son atractivos y a la vez muy prácticos para el usuario, sí, muy prácticos para el usuario, pero cómo logramos esto, como te decía, lamentablemente no hay un plugin que cumpla esta función, lo que nosotros tenemos que hacer es lamentablemente para algunas personas, yo creo que más bien no, no tendría que caber esa, esa palabra en nuestra mente, sí, tendría que caber, lo voy a hacer, siempre lo voy a hacer, sí, y qué es lo que hay que hacer, tener Elementor Pro, con Elementor Pro, sí, aquí tenemos Elementor Pro, sí, vamos hasta los plugins, en esta página de este cliente, como te decía, aquí tenemos Elementor Pro, fíjate, sí, entonces, con Elementor Pro, nosotros vamos hasta precisamente el menú, nos vamos hasta avanzado, y colocamos un pequeño código de CSS, y con ello podemos lograr un menú de esta naturaleza, sí, y obviamente se puede observar en la tableta y también en el celular, sí, y como tú pudiste observar, pues, es un menú práctico, es un menú agradable y un menú que es exactamente diseñado para la experiencia de usuario, sí, para que tenga una buena experiencia el usuario, siempre tenemos que pensar en la experiencia de usuario, sí, entonces, en este caso, pues, tenemos que copiar este código, sí, verdad, como este no es un curso en el cual estamos observando Elementor Pro, pues, obviamente, tenemos que hacer otro video donde hagamos una página con Elementor Pro, y entonces, ahí sí te puedo enseñar cómo hacer este tipo de menús, sí, pero como estamos en un proyecto en el cual queremos gastar los menos recursos posibles, entonces, pues, creo que finalmente el menú como está acá se ve bastante bien, sí, se ve bastante bien en el proyecto que hemos hecho, sí, en los tres dispositivos, así que creo que no hay ningún problema, pero finalmente este, esta parte, como te había mencionado, todo este, este menú para que puedas tener también tu One Page Navigation, y que las, la experiencia de usuario también sea bastante buena, pero en el celular, igualmente, si tú pinchas aquí, sí, te va a aparecer esto, y si tú colocas en productos, también va a ir a productos, sí, va a ir precisamente a productos sobre nosotros, productos, exactamente va a ir a donde tiene que ir, entonces, también tendrá una experiencia de usuario bastante buena, bastante agradable, pero, obviamente, es mucho mejor obtener este tipo de menús, sí, pero eso lo logramos solamente con Elementor Pro, sí, solamente con Elementor Pro, no podemos hacerlo sin Elementor Pro, porque necesitamos justamente el código CSS, y, en este caso, te voy a mostrar, si nosotros vamos a avanzado, y fíjate, no nos deja utilizar esta área, porque tenemos que actualizar Elementor Pro, sí, bueno, son algunas cositas, por eso yo te he venido mencionando todo esto, de tratar de utilizar Elementor Pro en tus proyectos, porque vas a tener una página mucho más profesional, y vas a tener una carga de sitio mucho más rápida, porque te vas a evitar el hecho de instalar tantos plugins, sí, y, finalmente, pues, va a ser muy beneficioso para ti, créeme, aunque tú digas, no, es que tengo que gastar, es que tengo que pagar cada año, bueno, si siempre tú vas a pensar así, no, en el hecho de gastar, yo te invito a que te quites esa palabra de la mente, el gasto no existe en un proyecto, en un negocio, sí, porque desde el primer momento que montas tu negocio, sea físico u online, si tú ya piensas en gastos, si tú ya piensas en la palabra gastos, es que tengo que gastar en esto, es que tengo que gastar en lo otro, es que tengo que gastar, si te manejas en tu mente esta palabra de gasto, entonces siempre vas a estar gastado, y no vas a alcanzar tus objetivos, piensa y transforma esa palabra gasto en inversión, sí, siempre piensa en inversión, esto va a ser una inversión, esta va a ser la mejor inversión que voy a hacer, lo voy a, esto voy a invertir, voy a invertir en este hosting, porque te estoy recomendando los mejores hostings, sí, voy a invertir en este hosting, voy a invertir en Elementor Pro, voy a invertir en tal herramienta, yo te he venido hablando de muchas herramientas durante todo este tiempo del canal, sí, herramientas profesionales, no herramientas cualquier cosa, no, herramientas profesionales, herramientas que sirven para crecer un negocio online o físico, entonces, si tú piensas en invertir, vas a ver que vas a tener un gran retorno de inversión, por algo se habla del retorno de inversión, no se habla del retorno de gasto, verdad, sino que se habla de un retorno de inversión, porque así es como tiene que ser, entonces ya lo sabes, sí, vamos entonces a la página principal, y lo tenemos, creo que todo está cubierto, habrá muchas cosas que también hay que seguir definiendo, pero eso, como te había mencionado, te lo cuento en el curso completo de crear tu negocio digital, aprovecha Black Friday, tenemos un precio increíble solamente por estos días Black Friday, aprovechalo, si no, nuevamente vuelve a un precio que según tú, pues será muy caro, no, realmente cuando uno quiere capacitarse, no ve los precios, te soy muy honesto, no ve los precios, obviamente dependiendo, no, e investigando, tú me conoces, que yo te he brindado mucho contenido de valor en este canal, y creo que asimismo las capacitaciones que yo tengo, y ahora con la plataforma que hemos creado, pues puedes imaginarte que no solamente te daré mucho contenido de valor, sino muchísimo más, en cada uno de los cursos, y además tenemos algunas, algunas capacitaciones gratuitas en la plataforma, y este curso que es bastante completo para crear tu negocio digital, entonces, creo que, en todo caso, me conoces, quién soy yo, que siempre te he brindado contenido de valor, y con mayor razón, en lo que significa esta capacitación, que te estoy ofertando en estos días de Black Friday, y como te digo, si ya no estamos en Black Friday, volverá a un precio que aparentemente es alto, no, ningún precio es alto para una capacitación, ningún precio es alto, yo he pagado capacitaciones de 500, 600, 700 dólares, créeme, sí, créeme, y me ha servido muchísimo, de pronto a un principio uno dice, parece mucho dinero, no lo tengo, bueno, a veces nos dan facilidades de pago, perfecto, y lo tomamos, sí, pero finalmente estamos pagando incluso un poco más, pero no hay problema, porque me capacito, aprendo, y eso me sirve a mí, para mi negocio, y ahora me sirve también para compartir, hay mucho conocimiento de mi canal, que yo les he compartido de manera gratuita, de lo que yo he aprendido pagando, sí, entonces yo creo que todo ese tipo de cosas sirven muchísimo a la experiencia de cada uno, y si cada uno quiere capacitarse, y si cada uno quiere salir adelante, y si cada uno quiere triunfar en la vida, tiene que invertir, sin inversión no hay nada, definitivamente sin inversión no hay nada, yo te invito, entonces hemos cumplido, yo creo que con esta página, bastante interesante, sí, una página profesional, utilizando los menos recursos económicos posibles, y mira cómo ha quedado una página sensacional, sí, y tú la puedes mejorar, porque ya te diste cuenta lo fácil que es utilizar Elementor, y además, si, como te digo, si inviertes en Elementor Pro, tendrás muchas más mejoras, sí, muchísimas gracias por tu atención, esperamos haber sido un aporte, que la pases muy bien, nos encontramos en una nueva capacitación, en un nuevo tutorial, en un nuevo video, más explicaciones, más contenido de valor, en fin, muchas gracias, saludos, éxitos y bendiciones. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información, si ha sido útil para ti, y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo, para que sea útil para otras personas, así que por favor, a suscribirse, muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición, hasta pronto, cuídate mucho, saludos, éxitos y bendiciones. ¡Gracias!